La Comisión Ejecutiva que prepara el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla ha estimado conveniente que en la procesión de clausura participen las siguientes imágenes devocionales. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de la Esperanza Macarena, Nuestra Señora de la Esperanza de Triana, Nuestra Señora de Balme, de Dos Hermanas, Nuestra Señora de Consolación, de Utrera, Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del Río y la Patrona de la Diócesis, que es Nuestra Señora de los Reyes. Muchas gracias. Bienvenidos al Cielo de 101 Televisión Sevilla. La Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder, el Cachorro, la Virgen de los Reyes, la Virgen de Balme, la Virgen de Setefilla y, por último, Consolación de Utrera, participarán en la procesión magna del II Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. De esta forma, anunció ayer el arzobispo de Sevilla las imágenes definitivas que participarán en la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Religiosidad Popular. Apunten la fecha el 8 de diciembre de 2024, porque será un día histórico como el programa que acabo de presentar. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos ahí a Daniel Ruiz y Sergio Pro que cada semana hacen posible este cielo de 101 Televisión Sevilla que abre esta ventana cofrada y de libertad de 10 de la noche a 12 cada semana todos los miércoles en nuestro canal de YouTube de 101. Y por supuesto en la TDT nos pueden encontrar en el número 43 y ahora sí tengo el placer de saludar de nuevo aquí en 101 a Marcelino Manzano delegado diocesano de las hermandades y cofradías de Sevilla y su archidiocesis. Buenas noches, muchas gracias por invitarme que según me decías antes de entrar la última vez fue en febrero y no tenía conciencia de haber pasado tanto tiempo. En fin, el tiempo transcurre volando pero bueno aquí estamos de nuevo. Por cierto también contamos una curiosidad y es que Marcelino si me permites tutearte como siempre te digo tú sabes que el respeto es máximo pero para una conversación tan larga siempre me gusta intentar tutear a la gente. Y es que concretamente tú en febrero hiciste posible que este lugar estuviese bendecido es decir en febrero nuestros telespectadores no lo saben pero gracias a la bendición que hiciste podemos decir que este lugar dentro de lo que cabe está un poquito más protegido por el Señor. Claro y la bendición ante todo es a las personas, bendijimos a las personas que aquí trabajáis, que trabajáis en un sector tan importantísimo que son los medios de comunicación, que comunicáis y me ha alegrado mucho pues bueno veros de nuevo a todos y veros bien, veros bien y sanos todos podemos decir. Eso es lo importante Marcelino. Bueno en primer lugar quiero darte las gracias como siempre hago por atender la llamada de esta casa cada vez que así lo consideramos oportuno es un placer que representes en este caso al archidiócesis con tu presencia para nosotros como digo es un inmenso orgullo que siempre estés ahí y siempre nos apoyas. Bueno yo encantado todo lo que pueda sobre todo facilitaros la labor y bueno comunicar lo que también hacemos en la iglesia que es importante compartirlo y comentarlo para que a todo el mundo pues le llegue y además que nos sintamos todos partícipes y colaborando todos los que de alguna forma ponemos un granito de arena en las cuestiones de la iglesia y en la semana santa también los medios de comunicación evidentemente eso es fundamental. Por cierto Marcelino tal y como hicimos en la anterior ocasión en febrero mi objetivo en esta entrevista es trazar un recorrido hacer un análisis un mapa en el tiempo para analizar todos los grandes hitos que ha tenido la iglesia en estos dos últimos años. Hace poco veía un vídeo donde se le daba la bienvenida a José Ángel Seimeneses cuando formó parte de esta archidiócesis como nuevo arzobispo y se titulaba el vídeo el comienzo de una nueva etapa. Quiero hablar de esta nueva etapa concretamente el 15 de junio de 2021 hace más de dos años José Ángel Seimeneses fue nombrado como nuevo arzobispo y me gustaría saber en la iglesia que ha cambiado en esta nueva etapa. Bueno pues yo creo que es parecido cuando hay un cambio de párroco en una iglesia. ¿Qué cambia? Bueno siempre permanece lo fundamental que es la adhesión al evangelio, permanece también un poco la estructura de la iglesia más interna, pero evidentemente luego cada obispo después de un tiempo en el que ya por así decirlo aterriza pues a mejor pues cambia diferentes cosas, diferentes temas de la estructura, las personas, los colaboradores y eso es algo normal que eso es algo que pasa siempre. Y además es bueno porque el Señor nos manda a pastores que siendo iguales en lo fundamental que es la fidelidad a Jesucristo y sobre todo son pastores enviados por el Señor. Cada uno tiene su estilo incluso en lo personal y eso creo que es muy bueno porque la iglesia no somos una estructura, yo he usado la palabra antes, pero no me gusta usarla, no somos una empresa, aunque decimos en broma, no, somos una comunidad de creyentes, de bautizados, cada uno tenemos luego nuestro ministerio, empezando por el obispo, los sacerdotes, los laicos, los catequistas, la vida religiosa, pero somos personas, somos personas creyentes, yo creo que cada una es normal que cuando hay una a la cabeza ponle tu propia impronta personal y también ha sucedido el cambio con don José Ángel. Por cierto Marcelino, estamos viendo ahora mismo en pantalla a Monseñor Asenjo, arzobispo emérito de la ciudad de Sevilla y me gustaría intentar hacer una comparación entre el arzobispo emérito y el actual, ¿qué diferencias encuentras entre ambos? Tanto a nivel personal como a nivel eclesiástico, al fin y al cabo eres una persona que has estado muchísimo tiempo con ambos y me gustaría hacer esa comparación que creo que podrías hacerla mejor que nadie. Bueno, yo no sé mucho de hacer comparaciones entre las personas, simplemente yo siempre he servido al arzobispo que he tenido, en este caso yo me ordené con el cardenal Amigo Vallejo, cuando tuvieron la cardenal, después con don Juan José, ya tuve ya responsabilidades más diocesanas y ahora con don José Ángel. Pero es cierto que el carácter es diferente en lo personal porque todos somos diferentes, gracias a Dios, y eso enriquece mucho. Lo que sí, pues cada uno tiene una peculiaridad y unas características muy buenas. Yo, por ejemplo, don Juan José siempre me ha atraído mucho y le ha alabado mucho la determinación, la claridad y también su fidelidad también a la iglesia. No es que don José Ángel no sea fiel, evidentemente, pero que quizás él está, como te diría yo, como más cercano a un determinado modo de regir la iglesia. Y don José Ángel tiene otro modo de regir la iglesia. De don José Ángel, te destaco, a mí una cosa que me ayuda mucho es su optimismo para afrontar las cosas, todos los retos y la animosidad. Pero entre los dos hay muchísima más coincidencia que diferencia. La capacidad de trabajo, el amor al Señor, el amor a la Virgen, el amor a la iglesia de Sevilla, también, ese servicio que ambos dos están haciendo. Don José ha dejado también una trayectoria tremenda. Además, que luego estas cosas con la perspectiva del tiempo incluso se valora más. A mí me ha gustado mucho cuando él ya se ha despedido y ha estado de mérito, como ha recibido un cariño grande de las hermandades, desmintiendo que hubiera distancia o separación, para nada, para nada. Y claro, yo digo, don José Ángel tiene otro talante, otra forma personal, pero que ambos son merecedores y yo creo que se han ganado el cariño, el afecto y desde luego también los dos han cometido grandes proyectos. Y bueno, don José Ángel todavía nos quedan muchas más cosas, seguro que, por ejemplo, el Congreso de Hermandades. Sí, la verdad que tenemos, delegado, un futuro apasionante en cuanto a los cultos externos y a los acontecimientos que vamos a vivir en el futuro. La semana pasada hacíamos un programa llamado Estado de la Cuestión para analizar precisamente todo lo que iba a pasar. Y posiblemente el hito histórico más importante es la posible presencia del Cristo de la Inspiración del Cachorra en Roma, en el año 2025, junto a la Esperanza de Málaga. ¿Por qué Rino Fichiquela ha decidido junto a Paloma Saborido que dos imágenes de Andalucía presidan la procesión conjunta que se quiere hacer allí por el año jubilar? ¿Qué os dicen, qué os transmiten? ¿Por qué las imágenes sagradas de Andalucía? Bueno, en primer lugar, no lo ha decidido, según mis informaciones, no lo decide Monseñor Fichiquela junto con Paloma Saborido. Es decir, hay una comisión internacional de preparación de este jubileo de los cofrades en Roma, en el año 2025, al cual pertenece Paloma Saborido, pero también pertenece a Francisco Vélez y José Roda, junto a otros cofrades de otras nacionalidades. Yo no estoy presente en esa comisión, aunque sí conozco a algunos de sus miembros, porque cuando hicimos la visita al dicasterio para la nueva evangelización para presentar precisamente el Congreso, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con algunos de ellos. También el grupo de personas que trabajan allí, un grupo donde hay también muchos jóvenes y es muy interesante ese dicasterio. Entonces, al final, creo, por lo que yo sé y por lo que me... según la información que yo tengo, pues esa propuesta surge de estas reuniones preparatorias en las cuales participan también estos dos cofrades sevillanos, designados directamente por el monseñor Rino Fisiquela. Luego me imagino que, como funcionan los dicasterios, la decisión última de proponer estas cosas es de Rino Fisiquela. No es que yo quiera desmarecer a Paloma Saborido, la que no tengo el gusto de conocer, pero que no es una cuestión que se ha llevado a cabo entre dos personas, sino que la Iglesia, y más en estos dicasterios, estas comisiones funcionan más colegiadamente. Y a partir de ahí, se puso sobre la mesa la posibilidad de que hubiera dos imágenes significativas de la Semana Santa de Andalucía, donde existe una vivencia más extendida, más intensa, de la pasión del Señor, desde luego también muy multitudinaria, y bueno, pues ahí está sobre la mesa. Todavía hay que concretar muchas cosas. Pienso que es una iniciativa hermosa, que haya ese momento tan importante donde todos los cristianos del mundo iremos a Roma a diferentes momentos para ganar el jubileo, para celebrar el 2025 año del nacimiento de Jesús. Creo que no es baladí, muchas veces celebramos otros aniversarios que quizá no son tan... Totalmente. Entonces, yo creo que el aniversario de nuestro Señor Jesucristo es importante. Entonces, pues allí estaremos, y oye, pues que haya un acto de piedad, con imágenes, ya que los cofrades vehiculan su fe y su devoción a través de las imágenes. Bueno, pues dos grandes imágenes. Yo, si estoy sincero, no conozco tanto la Semana Santa de Málaga. Sé que la devoción a la Virgen de la Esperanza es grande. Incluso, en donde este verano estuve yo, estuve peregrino de la Tierra Santa, hay allí un gran azulejo en una de las calles de la Vía Dolorosa dedicada a la Esperanza. Desde luego que sí conozco la dimensión del Santísimo Cristo de la aspiración. Entonces, pues es una cosa muy hermosa y muy bonita, pero todavía hay que preparar. Estaremos pendientes a ese año 2025 y ahora vamos a viajar en el tiempo, en vez de al futuro, al pasado, o mejor dicho, al presente. Quiero centrarme en las salidas extraordinarias que han sido aprobadas en estos últimos meses y sí me gustaría brevemente, muy brevemente, pero por lo menos explicar por qué van a salir estas imágenes y por qué, sobre todo, la archidiócesis lo ha permitido. Por ejemplo, la Virgen de las Angustias de los Gitanos, ¿por qué se ha decidido o de quién ha sido la idea de que esta imagen de la madruga salga extraordinariamente? Bueno, todas las propuestas de acto de culto este no extraordinario están regidas por un decreto del año 2015 en el que se especifica que se dará curso a estas solicitudes en el caso de aniversario de erección canónica de la hermandad, en múltiplo de 25, de la coronación canónica o de la conmemoración de la efemeria de la coronación canónica en múltiplo de 25. Y luego, en nuestro segundo caso, este decreto, pues en aquellas ocasiones de singular interés eclesial y de importancia pastoral que así lo juzgue el Consejo Episcopal. Entonces, según, este es el mismo criterio que se sigue para todas las solicitudes. De estas solicitudes que nos llegan, pues unas se les da curso y se les evalúa, se les considera, otras no se les puede dar curso porque no entran en esto. Verás, que se da curso, pues en la cuestión de las efemérides, como es una cuestión numérica, pues se les autoriza. A ver, se les autoriza también la propuesta de la hermandad también. Nosotros la estudiamos, ¿no? Porque no se trata tampoco de decir, bueno, pues como tenemos un aniversario y una efemérides, pues vamos a salir muchas procesiones. Bueno, pues tampoco, ¿no? Se trata de poco texto de regularizarlo. Y ya las cuestiones que son de singular interés pastoral de importancia eclesial, pues esto la evalúa el Consejo Episcopal. A partir de ahí, pues algunas se ha considerado, como por ejemplo la hermandad de los gitanos, que ha sido, pues junto con la delegación de pastoral gitana. O sea que la verdad que es una propuesta casi conjunta, ¿no? De la Iglesia diosesana y de la hermandad al propio arzobispo, por esto que lo que va a acontecer en estos últimos fines de semana de octubre, yo creo que es muy importante y no caemos en la cuenta o creo que iremos cayendo en la cuenta de la trascendencia, ¿no? El hecho de que de gitanos católicos de toda España, ¿no? Pues se congreguen en torno a una hermandad importante de enseñar, como la hermandad de Sevilla, donde se va a realizar una serie de encuentros, ¿no? Para visibilizar también la pastoral gitana, ¿no? Para también nosotros poder tener la piedad popular como un elemento de evangelización del pueblo gitano, donde, bueno, pues sobre todo tiene mucha presencia la Iglesia protestante, ¿no? Y oye, pues desde el ecumenismo más respetuoso, pero lo cierto es que nosotros tenemos que anunciar donde creemos, ¿no? Que se vive verdaderamente la fe en su plenitud, ¿no? Que es en la Iglesia católica. Entonces, el hecho de que haya gitanos católicos orgullosos de su fe, ¿no? Que se vayan a ser presentes, que se visibilicen, ¿no? Y se va a realizar un acto muy importante en la catedral, ¿no? Donde ahí está la misa, pues con el cante flamenco, con esa inculturación, ese modo en el que el Papa Francisco habla en la Maggi Ligaudium, ¿no? De la piedad popular, él anuncia la fe también a través de la cultura, ¿no? Bueno, pues la cultura, que es el cante hondo, ¿no? Que también se realiza la liturgia, ¿no? A través de esa cultura. El hecho de realizarlo allí en la catedral y con un signo grande, pues yo creo que también era bastante conveniente, ¿no? Que ante la propuesta de la hermandad de que una imagen, un icono, ¿no? Ya que son gitanos cofrades los que se congregan allí, pues una imagen que aglutina, ¿no? Mucha de este sentimiento católico y de fe de los gitanos, pues estuviera también presente, ¿no? Entonces, bueno, va a ser de una forma también muy hermosa y muy conveniente. Pues igual que esta de los gitanos, pues se tratan con las propuestas. Ahora, pues han habido muchas iniciativas. Algunas, insisto, algunas, pues el Consejo Picopal ha visto que eran convenientes, otras incluso, pues, van a seguir saliendo, se irán conociendo y otras, pues, a lo mejor, pues no, ¿no? Pero una, nadie debe sentirse, en fin, pues, discriminado por eso, sino, bueno, algunas creativas son más, tienen más densidad que otras. Claro. La verdad, Marcelino, que hay muchísimas imágenes que o saldrán o van a salir extraordinariamente si juntamos misiones, magna, salidas extraordinarias. Y también quería detenerme en la salida de la Virgen del Patrocinio, de la Hermandad del Cachorro. Curiosamente, va a ser la primera vez que esta talla salga extraordinariamente por el 50 aniversario de su hechura, dolorosa que tallase Luis Álvarez Duarte. Y quería preguntarte sobre esa autorización, ¿no? ¿Por qué va a salir? ¿Por qué se ha autorizado, al fin y al cabo, una salida que tampoco está en este decreto del que mencionabas, de Asenjo? Porque tampoco es exactamente la conmemoración de la efeméride de una talla, ¿no? Esta efeméride está muy vinculada al Viacruz y el Cristo de la Aspiración que tuvo lugar en febrero, fue, ¿verdad? A final de febrero. Porque está muy vinculada. Porque esto responde a la conmemoración de un hecho muy doloroso en Sevilla cuyas consecuencias vosotros tú eres muy joven y no te acuerdas. Y yo era pequeño porque yo nací un año antes de ese incendio pero sí los primeros años de mi vida y te digo que en mi casa se ha tenido mucha devoción al Cristo de la Aspiración aquel incendio que casi que acabó acabó con la imagen antigua del patrocinio y casi acaba o quedó afectado el Cristo de la Aspiración bueno, pues fue un hecho que impactó y que marcó durante muchos años, ¿no? A partir de ahí bueno, pues la devoción y la propia hermandad pues se han ido se, bueno, pues digamos cogieron auge, ¿no? Y lo que sucedió en aquel incendio aquel acontecimiento bueno, pues fue de un marcado carácter espiritual fue una experiencia dolorosa pero al fin de cuentas una experiencia espiritual me lo cuentan además los que sí sí que lo vivieron y yo te digo yo sí recuerdo durante los primeros años de vida ahora chico pues un poco todavía el impacto de todo aquello ¿no? El impacto ¿no? No sé hoy día si pasara lo mismo pues la verdad es que para nosotros las imágenes bueno, son imágenes sagradas y significan mucho entonces por eso digo que no no se trata exactamente solo de una de una procesión por el aniversario de una talla nueva sino por todo lo que conlleva ¿no? El por qué se hizo una talla nueva ¿no? Y lo que hay esa experiencia ese sí pues esa bueno dolor ¿no? que allí aconteció ¿no? en aquellos años todas esas cosas lo que se bueno según las razones que de la hermandad se considera ¿no? Pues por todo esto lo que se va se concluye que quizás pues era importante igual que salió el Cristo de la aspiración aquel Vía Crucis pues también tener esta experiencia con la Virgen del Patrocinio con lo cual yo creo además que casi terminamos de sanar una herida que te digo vosotros las nuevas generaciones sois muy jóvenes no lo he visto pero otras generaciones sí estamos un poquito con esa herida ¿no? de aquello que fue ¿no? que fue un impacto tremendo También es cierto Marcelino que a mí tengo que reconocer que me sorprendió que la Virgen de los Dolores de Cama saliese extraordinariamente por el décimo aniversario de su coronación canónica además hay que tener en cuenta que es la única hermandad del archidiócesis o una de las pocas hermandades a mi juicio que ha sacado extraordinariamente tanto a su Virgen como a su Cristo ¿no? y además en total la Virgen de los Dolores ha salido este año tres veces es decir la procesión de Semana Santa la procesión de Gloria la extraordinaria y luego el Señor otra zona ¿no? este precedente de que se apruebe una salida por un décimo aniversario de una coronación canónica podría crear un precedente es decir si ahora la hermandad de la paz solicita salir por ese décimo aniversario que cumpliría en unos años ¿se aceptaría? lo digo porque reitero creó bastante expectación en redes sociales esta confirmación bueno aquí hay un problema previo y es el problema que las hermandades comunican mal o comunican bueno quizás para males quizás las hermandades no comunican adecuadamente no sé y luego nosotros todos nos incluimos en los medios de comunicación pues también pues comunicamos bueno no exactamente a ver lo que ocurre con esta hermandad es que la Virgen no sale por el décimo aniversario de la creación canónica sino que en torno a una efeméride que por cierto es la hechura de la imagen del señor pues la hermandad plantea una serie de actividades misionales que llevan a cabo en todas las cuales también se incluye esta salida yo es verdad que yo le digo a las hermandades les digo les pido por favor que comuniquen bien las razones de estas procesiones por ejemplo incluso cuando es una procesión que está en regla le pongo un ejemplo hay hermandades que tienen en su regla que una determinada imagen sale procesiona cuando la termina la junta de gobierno y no tiene por qué ser anualmente sino cuando se lo determine bueno pues a veces las hermandades cuando realizan esta procesión haciendo uso de sus reglas le llaman procesión extraordinaria y yo les riño cariño se vende digo por favor no uséis la palabra extraordinaria yo sé que la palabra extraordinaria significa lo que no es frecuente lo que lo hacemos muy pocas veces y es importante pero en términos jurídicos canónicos que la hermandad nos vemos también en ese campo lo extraordinario es lo que no está en la regla digo y no es así digo y siempre digo es que luego me buscáis un lío entonces el caso este de la hermandad de camas yo no sé si ellos por lo que sea o no lo han comunicado de forma la más adecuada o quizás bueno hemos hecho eco de una forma también no adecuada no es exactamente por este aniversario sino que este aniversario se inscribe dentro de una serie de actividades misionales que han sido revisadas por la por el consulio episcopal que han durado bastante tiempo y entonces es donde tiene sentido la aprobación de un culto externo como se hace en otro tipo de misiones que este año se han aprobado por algunos pueblos en Herrera por ejemplo las cabezas de San Juan en fin en otros sitios entonces a ver claro cuando tú lees eso así lógicamente una hermandad se enfada yo recuerdo una hermandad de un pueblo que no digo ahora el nombre que hace unos años pues también planteó una salida por un decimio aniversario de coronación canónica y no se le pudo autorizar y claro normalmente a ver estas informaciones dirán pues ahora sí ¿por qué? bueno pues no no es eso no es exactamente eso yo ojalá que podamos entre todos pues eso pues explicar mejor estas cosas bueno también y perdona que me alargue porque son casos que luego me interesa que se sepan claro es que yo creo que es lo importante claro si no te lo preguntamos claro ni lo vamos a saber nosotros ni las hermandades claro hay una hermandad también no voy a decir no voy a decir pueblo perfectamente una hermandad que celebraba su 50 aniversario fundacional que coincidía con el 50 aniversario de la imagen porque resulta cuando la hermandad se funda también es bendecida la imagen titular entonces cuando ellos hacen su cartelería pues claro usan el nombre de su titular 50 aniversario dando a entender que el aniversario lógicamente el aniversario de la imagen esa imagen por sesión de forma extraordinaria se le autoriza porque la hermandad cumple sus 50 años claro eso llega a oído de una hermandad de un pueblo próximo y con toda lógica pues se comunican conmigo dolidos porque ellos habían solicitado una una procesión así y dice bueno y es porque y les tengo que explicar pues mire no esto es que no es por esto lo otro entonces bueno pues un poco lo que me imagino que ha pasado con esto es que el tema de las comparaciones al fin y al cabo son obvias es decir que al fin y al cabo convivimos en un mundo donde socialmente las propias cofradías intentan competir aunque sea de una forma sana entonces están muy pendientes de lo que haga el vecino lo que haga la hermandad de al lado entonces se pueden crear esos precedentes importantes yo lo entiendo perfectamente por eso digo que yo creo que lo que tenemos que hacer es explicar bien las cosas y las razones y yo creo Marcelino que también es el momento de explicar qué ha pasado con la cena con la Virgen del Subterráneo que se les solicitaba al archidiocesis por parte de la hermandad del Domingo de Ramos una salida extraordinaria realmente un vialucis extraordinario con la imagen en el mes de octubre por el 775 aniversario de la parroquia y el 75 aniversario del voto de la realeza de María una salida que se ha denegado y me gustaría saber por qué pues por mismas razones porque las otras si se autorizan porque evaluado las razones evaluada el acontecimiento pues quien lo realiza ¿no? pues se opta porque porque no se contempla o no que yo entiendo que el que lo propone sí lo vea ¿no? pero quien lo tiene que aprobar y lo tiene que autorizar pues quizá no lo ve ¿no? pues esta singularidad eclesial o importancia pastoral ¿no? y yo claro yo entiendo que otros pueden tener otros puntos de vista sí pero en este caso pues se tuvo otro punto de vista ¿no? y es que no tiene más es que la única explicación porque además así de simple así de sencillo ¿no? y y eso yo entiendo que que pueda por lo mejor por alguna persona decir no no comprenderlo pero todo esto se estudia es decir que no se hace de forma precipitada ¿no? sino se piensa se ve y en este caso pues no no se no se vio esa esa singularidad lo que sí es verdad Marcelino que en los últimos años parece parece que este decreto de Asenjo por parte del público no se termina de comprender ya sea por las especificaciones del mismo que a lo mejor no la conocemos por ese por ese matiz de esas misiones pastorales que también pueden un poco confundir a la gente porque hay otros motivos que pueden ser más destacados pero me gustaría saber si la iglesia a día de hoy se plantea modificar o suprimir ese decreto porque lo que lo que es cierto que crea confusión yo no yo creo que no creo que es confusión es decir el decreto del mismo del año 2015 exactamente el mismo lo que ocurre es que yo he notado desde que finalizó el confinamiento etc yo sí he notado lo noto porque lo trabajo todos los días porque estoy allí un espectacular aumento de peticiones de cultos externos extraordinario aparte de que hermandades hablo de la globalidad de la archidiocesis que quizás estos efemérides no se lo hubieran planteado pues ahora si se lo plantean no sé por qué razón será porque bueno pues ahora hay más capacidad para hacerlo y luego otra cuestión las hermandades han comenzado a ser muy sensibles a la posibilidad de evangelizadoras y misioneras que tienen en este caso fue la hermandad de gran poder pues comenzó esa esa labor posibilidades misioneras que no consisten solamente en talada de la imagen sino consisten sobre todo en hacer unos proyectos en los que los hermanos se implican en los lugares donde junto con sus párrocos piensan que pueden anunciar al Señor todo esto lleva a que ha habido un aumento de peticiones de efemérides de acontecimientos pero el decreto sigue siendo exactamente el mismo ahí no ha cambiado yo creo que funciona bien sinceramente yo creo que funciona bien porque lo que persigue el decreto es bueno pues eso regularizar los actos de culto externo precisamente para que no haya un exceso que bueno que que al final este signo tan hermoso y tan impactante que es la procesión pues se desgaste las condiciones como te he dicho antes siguen siendo las mismas y el 2015 no ha cambiado yo creo que lo que ha cambiado es el número de peticiones que yo las tramito y que ha aumentado muchísimo muchísimo y yo creo Marcelino que verás que está muy bien que las hermandades quieran adornar quieran engalanar quieran maquillar el motivo me parece muy bien pero yo creo que el COVID y esa sequía de cofradías por mucho que quieran maquillar es uno de los motivos fundamentales que motiva que las hermandades quieran salir a la calle y que se organicen magnas no es casualidad que después del COVID se hayan celebrado tantas magnas en tan poco tiempo quería hablar también de otro aspecto la iglesia cambio de tema radicalmente la iglesia tiene conocimiento Marcelino de que la hermandad de la Macarena haya solicitado la rosa de oro al papa yo no tengo conocimiento no sé si alguien más de la de la curia tiene conocimiento yo no yo por mi parte personalmente no tengo conocimiento de eso la verdad te lo digo sinceramente no 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 sé yo no sé yo por lo menos personalmente no no tengo ninguna noticia de eso lo cual no quiere decir que no que no que no sea pero yo sinceramente no tengo ninguna noticia muy bien qué pasa con con la iglesia del dulce nombre de Bellavista hemos leído en prensa en estos últimos años que por cuestiones que desconocemos que me gustaría preguntarte no se ha podido continuar con ese proyecto de iglesia que tenía la hermandad del dulce nombre Bellavista a día de hoy como bien sabes siguen saliendo desde la carpa y se alojan durante todo el año en la iglesia del sagrado corazón de allí de Bellavista y me pongo en esa piel de esos hermanos estamos viendo en pantalla estas imágenes de la parroquia que a día de hoy no existen está derrumbada y me gustaría saber qué pasa con esta iglesia y cuál es el futuro que le espera esta hermandad yo no te puedo dar esa información en el sentido de que no estoy no pertenece a mi delegación de hermandades esta cuestión que es de digamos de la de construcción de templos etcétera si conozco como todo el mundo que el templo se derribó porque era su restauración por la noticia que tengo era inviable la construcción de uno nuevo desgraciadamente vino todo el confinamiento y la crisis económica que ha privado a la iglesia de Sevilla de recursos económicos para la construcción de templos sabéis que la construcción de restauración de templos depende mucho de la aportación que hace el cabildo catedral a través de la de la visita turística para nosotros la visita turística es un auténtico pulmón y gracias a eso se acometen muchas cosas entre ellas el propio mantenimiento de la catedral la restauración de la giralda por ejemplo sin pedir ni un céntimo a nadie de depender de ningún tipo de institución lo hacen los fieles de Sevilla y los visitantes que hacen la visita cultural entonces aparte no te puedo dar más información porque no estoy en ello no estoy en ello lo que sí te puedo decir es que bueno a día de hoy la situación es que la hermandad está en la parroquia al corazón de Jesús está realizando su actuación de penitencia de una forma provisional porque entendemos que eso es provisional y que lo que sí te puedo decir es que ahí se está trabajando para que haya bueno una solución y que la habrá sin duda la hermandad yo sé que también la hermandad está en contacto permanente con quienes en la diócesis tienen la responsabilidad de este tipo de cuestiones de obras etcétera y que bueno lo que pasa es que yo creo que esta es una de las consecuencias de la pandemia ha sido una de las consecuencias de la pandemia y bueno tendremos que ir solventándolas y se solventará seguro en los próximos años es que no te puedo dar más información porque no estoy en no es de mi departamento podemos así decir lo que sí esperamos Marcelino que este tema se solucione sobre todo para que no continúe esa incertidumbre de la hermandad que yo creo por lo que me cuentan que finalmente se integrará en la parroquia y finalmente yo creo que podrá acometerse una reforma para que los pasos puedan salir desde la puerta del sagrado corazón quería hablarte ahora Marcelino de unas declaraciones que hizo el arzobispo en el llamador de Canal Subradio donde afirmaba que en el año 2025 concretamente en el mes de octubre la iglesia celebrará unas santas misiones con una gran devoción mariana que se está preparando para ese mes para el año 25 no te puedo decir más lo que ha dicho el arzobispo porque no me corresponde a mí pero en fin hay una iniciativa que se está viendo y que el arzobispo lleva a él también personalmente porque el arzobispo también una de las cosas retomando que me dijiste hace unos minutos también una de las cosas que yo admiro en el arzobispo es como se implica en los temas pastorales una implicación grande y bueno estos son los dos temas que se implica porque estamos muy preocupados vamos preocupados una de las preocupaciones grandes es la nueva evangelización y la hermandad después ahí tiene mucho que decir el gran poder fue pionera al arzobispo le ha impresionado grandemente la misión del gran poder una misión que comenzó mucho antes de que el señor estuviera allí y que hoy continúa continúa con la presencia de la hermandad en los diferentes voluntariados y actividades que ayudan a los tres barrios pero no te puedo decir más porque hay una cosa ya pero si hay algo que me puedes comentar que me llama mucho la atención y más que la imagen que vaya es el motivo y el formato misiones concretamente en las 3.000 viviendas un barrio donde se va a aprobar una nueva hermandad de penitencia como es el caso de bendición y esperanza esa fijación en los barrios periféricos ¿por qué? es decir Marcelino ¿piensas que otro tipo de de vertientes ¿no? de religiones pueden hacer tambalear al cristianismo en estos barrios periféricos? ¿es posible disculpa por la expresión popular y coloquial que le estén comiendo la tostada a los protestantes los evangélicos al cristianismo en estos barrios ¿os preocupa? a ver esto no lo planteamos en términos de de competición ¿no? que antes hemos hablado de algo parecido ¿no? de hecho recientemente pues los los párrocos del pueblo de uno sur se reunieron con dos pastores protestantes ¿no? precisamente para unar esfuerzo en atención a tantísimas personas que sufren mucho ¿no? que sufren la pobreza el paro la imaginación la drogadicción en fin todos los grandísimos problemas de difícil infraestructura de de bueno de todos esos problemas complejos que sufre tanto el barrio del pueblo de uno sur como otros barrios de Sevilla donde siempre tenemos que recordar que tenemos el tristísimo tristísimo liderato de estar tenemos cuatro barrios entre los tres barrios más pobres de España eso para la iglesia de Sevilla para los cristianos eso es un es un reto una urgencia y para hermandades también ¿no? debe serlo debe serlo ¿no? ya lo está haciendo para la iglesia en fin hay presencia de la iglesia en estos barrios desde siempre ¿no? la parroquia de Jesús Obrero comunidades religiosas hayan estado desde siempre ¿no? entonces nosotros que tenemos que anunciar a Jesucristo no compararnos con nadie a Jesucristo lo anunciamos y la salvación y la salvación se anuncia especialmente a los pobres y la salvación es integral del ser humano del alma y del cuerpo por lo tanto allí tenemos que estar presente con muchas iniciativas lo que ocurre es que claro las hermandades con ese rico lenguaje de la fe pues tiene que dar el corazón de muchas personas y luego además la hermandad tiene que implicarse en la bueno en la atención evangélica porque eso es evangelio en todo lo que pueda ¿no? y coordinándose también es importante coordinándose con quien ya está trabajando y de tal forma que podamos mejorar las condiciones de vida de estos hermanos nuestros ¿no? porque eso es es una interpelación constante para nosotros es que tiene que ser una obsesión ¿eh? ya el consejo hermandad de Cofradías por ejemplo ya recibió don Carlos Migo Vallejo hace unos años el encargo de que el proyecto de acción social que tiene el consejo hermandad de Cofradías que es un proyecto conjunto de las hermandades ¿no? pues que fuera en el polígono sur pero también tenemos los tres barrios tenemos pues también por supuesto Torre Blanca y ahora que allí hay otras otras confesiones cristianas trabajando pues sí claro y nosotros pero nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo y yo creo que además en la forma plena de vivir la fe ¿no? que que en la en la iglesia católica no se trata eso no se trata de de discutir esto y lo otro porque lo importante es la unidad ¿no? pero nosotros bueno creemos que 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 la iglesia subsiste en la expresión subsiste en la iglesia católica pero no es ese el ánimo en fin no es eso el ánimo no es ese el ánimo es aquí hay una urgencia y aquí tenemos que estar la iglesia tenemos que estar y tenemos que estar las parroquias los sacerdotes las hermandades nosotros incluso en el seminario ¿no? pues los seminaristas siempre hay dos seminaristas que en verano cuando ya tienen los estudios hacen su experiencia de verano junto con los salesianos que hacen esa labor tremendísima en el polígono sur ¿no? y por eso una cuestión de urgencia es que tenemos que estar y tenemos que estar y con quien estéis ahí pero nosotros tenemos que estar no nos queda más remedio Marcelino nos vamos quedando sin tiempo antes de nada aplaudo la iniciativa de las santas misiones a mí también me marcó creo que es una de las formas más potentes de evangelizar en estos barrios periféricos y también otra forma más común más clásica son las procesiones en la calle las procesiones sobre todo en el centro de la ciudad como va a ser el segundo congreso de religiosidad popular y hermandades que tendrá lugar en Sevilla y concretamente lo que más llama la atención es la procesión magna que anunció precisamente ayer el arzobispo de Sevilla en Caja Rural ya hemos comentado las imágenes creo que todo el mundo es consciente de lo que va a salir pero tengo varias dudas ¿no? que si es verdad que tenemos poco tiempo la primera las imágenes de fuera en este caso Balme S. de Filla y Consolación ¿de dónde van a salir? bueno esas cuestiones todavía están aunque ya hay unas ideas evidentemente pero todavía hay que concretar y eso ya seguirá anunciando como estás viendo le vamos comunicando las cosas poco a poco según ya vamos asegurándolas hay unas comisiones hay muchísimas personas trabajando en este congreso en distintas comisiones y una de ellas pues precisamente se encargará de gestionar esta procesión de clausura que es el nombre que usamos porque creo que es el nombre que más le corresponde procesión de clausura ¿no? porque bueno si es magna o no es magna no es una magna no es una magna no consideráis que sea una procesión es una procesión de clausura donde se va a tener un acto de piedad como puede ser de otra forma donde en unos judías donde vamos a colgarnos cofrades de todo el mundo para reflexionar sobre nuestra fe y sobre nuestra forma de confesar la fe y también la urgencia de la evangelización donde va a haber también momentos de oración momentos litúrgicos momentos también pues culturales por así decirlo pero también un acto en el que expresemos nuestra forma de vivir la fe entonces para eso pues distintas imágenes que pensamos que tienen una gran devoción hay muchas más claro claro que hay muchas más ¿se puede hacer un número más amplio? pues tal vez sí pero creemos que es la dimensión adecuada para un acto de piedad que tiene que ser pues vivido tiene que ser interiorizado y que bueno yo creo que además y que va a suscitar la participación de muchas personas que también lo que nos interesa que también pues también tengamos una renovación de la fe en estos días y de por seguir al Señor y por amar a la Virgen entonces ese es el título procesión claustral de la cual ya se irán viendo esos detalles que son más técnicos por así decirlo recorridos horarios lugares bueno todo eso está viendo ya evidentemente ya hay unas ideas previas por supuesto y ya todo se irá anunciando el Papa si su salud se lo permite va a venir a Sevilla esto si me parece muy importante mira te digo porque fui testigo testigo presente al Santo Padre al Papa cuando se le presentó este congreso el cual mostró mucho interés nos dio unas ideas muy interesantes que las estamos aplicando en cuestión de temas a tener en cuenta invitados etcétera pues también mostró su deseo de poder estar presente pero que la concreción de ese deseo pues dependía de muchas cosas y que bueno pues que se daba por invitado por supuesto y que bueno pues ya se vería lógicamente pues el Papa tiene la limitación de sus problemas de salud y de su edad él ha hecho un gran esfuerzo por estar en Lisboa con los jóvenes un gran esfuerzo lo que también es una persona entregadísima cuando tuvimos la audiencia personal con él bueno fue una audiencia cordialísima pero a los dos días lo operaron de oclusión intestinal con lo cual estaría con unas molestias enormes sin embargo nos atendió sin prisa tuvimos pues una hora más o menos de conversación con él preguntando interesándose explicando y nos dijo hombre que él eso que le gustaría pero que bueno que dependía de muchas cosas y bueno pues ya ya se verá también se ha comentado ya que podría haber un besamanos más no no es que a mí la palabra veneración lo siento pero ya a estas alturas no me gusta nada entonces me gustaría si me lo permites emplear la palabra besamanos que además para dentro de un año creo que ya cualquier hermandad reticente habrá salido de la duda yo no lo uso ya tampoco veneración me alegro se habla entonces de un besamanos más no no donde puedan participar el resto de hermandades de la ciudad claro resulta que vamos a estar en los días en los que Sevilla se convierte en un besamanos a la virgen que es algo tan bonito en los días de la inmaculada que te confieso una condición personal que yo veía percibía que había decaído un poquito en los últimos años pues bueno pues retomarlo y seguramente pues invitaremos también a las hermandades que lo deseen si lo desean pues que también pongan a sus imágenes en besamanos porque va a ser una oportunidad de que muchos cofrades del mundo entero pues conozcan se acercan a esta forma tan sevillana que es esa oración cercana a la imagen y el gesto del beso ya no hay restricciones sanitarias para besar las imágenes por lo tanto yo creo que el beso es un gesto muy significativo Marcelino hablabas de hermandades nos referimos a las hermandades de Sevilla o serían invitadas también las de la provincia a poder venir quien lo desee en algún templo o en la catedral sería matizar serían las hermandades de Sevilla claro lo que ocurre es que también no se contempla desplazamientos de imágenes porque aquí también lo que ocurre es que los cofrades que vengan al mundo también tienen la oportunidad de desplazarse a los pueblos hoy día pues tenemos muchos medios de comunicación a través de los trenes los coches particularmente se van a establecer relaciones también de amistad de convivencia que pueden decir mira te voy a llevar a que conozcas las hermandades de Utrera o incluso dos zunas hoy día nos desplazamos muy rápidamente en este sentido pues quizás tenemos la posibilidad de invitar a hermandades que quieran a hacer este culto extraordinario en fin eso hay que estudiarlo y verlo pero en cualquier caso no se trata de que las imágenes vengan a la ciudad sino que evidentemente en la ciudad ya existen besa a mano y luego pues nos podemos también desplazar tenemos muchos pueblos muy bonitos y muy cercanos o muy lejanos si es que hoy día nos plantamos en cualquier sitio en un momento no hay problema Marcelino no reitero que cada vez tenemos menos tiempo y me da muchísima pena con lo interesante que esta entrevista pero tengo varias preguntas muy importantes la primera la Virgen de Gracia de Carmona ha llegado a ser invitada para esta procesión magna mira las cuestiones de cómo se ha llegado se ha desarrollado hasta llegar a lo que se anunció el arzobispo eso ya pertenece un poquito al foro interno en fin se ha anunciado lo que ha anunciado el arzobispo y bueno lo demás te digo lo demás pertenece no digo secreto de confesión pero un lenguaje que usamos en los directores espirituales pertenece al foro interno y bueno pues está en el foro interno también otras preguntas siempre se habló de una imagen cristífera que también presidiera este acto finalmente han sido dos la del cachorro y la del gran poder no sé si siempre se contempló que fueran estas dos imágenes y por el contrario a última hora se han modificado para que no sea solo una imagen de Cristo sino dos y también hay cofrades que les extraña que una imagen cristífera salga en apiento me comunico con la iglesia que podemos decirles yo recuerdo el jubileo de la misericordia que salió el señor de gran poder a primeros de noviembre no sé si la adviento o no pero el caso es que nosotros proclamamos en este sentido o sea una forma de vivir la fe a través de unos iconos nosotros visitamos a gran poder pues todos los días del año sea el tiempo que sea porque hay una cosa muy interesante en la vida de los cofrades y es que nosotros las imágenes en fin las vivimos como en realidad como un misterio pascual sabemos que Cristo ha resucitado ese señor de gran poder es Cristo vivo y sabemos que es el Cristo que nace que es curioso que el gran poder celebre su función principal en la epifanía a nosotros no nos extraña en absoluto es la manifestación de su gran poder que se da en el momento de la oración de los magos también cuando lleva la cruz yo quiero decir que ese sentido no es una no es una dificultad dado que vamos a celebrar algunas fechas concretas que es una cosa absolutamente extraordinaria a ver yo si tenemos un criterio lógico y litúrgico que no haya no se procesione pues un Cristo crucificado en Navidad lógicamente a lo mejor no es un momento celebrativo más indicado pero en este caso es que es una cuestión extraordinaria donde lo que vamos a es a mostrar que estos iconos nuestros la devoción como nos conduce a Dios y ese acto de piedad que vamos a tener con las imágenes más representativas insisto es que también es una concreción exacta de unos días yo no creo que haya problema en eso porque las personas que acuden no van a tener problema en eso igual que tenemos esa mano dolorosa en el mes de diciembre porque en la catedral va a haber una exposición de estas imágenes o simplemente es una procesión magna todo eso insisto que eso hay que irlo estudiando hay que encajar porque también depende un poquito de cuando se puedan hacer los traslados la idea es que estén en la catedral no solamente el mismo día sino que estén a mejor ya va a depender a mejor hay que hacer una escalonada depende eso hay que irlo hay que irlo estudiando Marcelino Manzano delegado diocesano de hermandades y cofradías de Sevilla muchísimas gracias por estar con nosotros en otra ocasión nos emplazamos para la cuaresma muy bien para intentar hacer la cita tradicional ya y anual y nada un placer como siempre nada a vosotros y bueno pues adelante porque también este programa pues nos ayuda desde la vivencia de las cofradías para ayudar a todos a proclamar que el señor nos ama y que es buena noticia y eso sí que es bueno muchísimas gracias pues han escuchado al delegado de hermandades y cofradías del archidiócesis Marcelino Manzano y nosotros continuamos en este programa enfocado a la magna que tendrá lugar el 8 de diciembre de 2024 en unos instantes se van a sentar aquí nuestros tertulianos de cabecera incluso un nuevo fichaje vamos a tener a Javier Abad a Esteban Romera a Jorge Pulgar y por último a Dani Marín en tan solo tres minutos volvemos enseguida y hasta entonces les dejo con imágenes de la magna de Granada que se ha celebrado este fin de semana con motivo del 34º Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías volvemos en unos instantes hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Venga, mujer! ¡No, no, no, no! ¡Con parado! ¡Maldar balón! ¡Marqueando los 100 balón! ¡Neguándole del frente! ¡Eso derecha atrás! ¡Va la derecha atrás! ¡Va la derecha atrás! ¡Eso, va la derecha atrás! ¡Venga, el que no levanta! ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran la del frente! ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran! ¡Hombre, ya la escompanía la vuelta! A la izquierda delante A la izquierda delante Adelante, adelante, vale que adelante un poco, esa derecha atrás, vale que adelante, bueno, bueno, esa derecha atrás, venga la frente aquí, vamos a la derecha, vamos a la derecha, bueno, derecha, bueno, bueno, bueno. ¡Lá треть, lá Kapilanez! ¡Golante, adelante! Volvemos al cielo de 101 Televisión Sevilla y comienza ahora el tiempo de opinión, el debate, la tertulia que hoy tratará principalmente sobre la magna que tendrá lugar el 8 de diciembre y precisamente el pasado lunes en Caja Rural el arzobispo de Sevilla confirmaba por fin la lista de las 8 imágenes que participarán las recordamos de nuevo, la Macarena, el Gran Poder, la Esperanza de Triana, el Cachorro la Virgen de los Reyes, la Virgen de Balme, la Virgen de Setefilla y la Virgen de Consolación de Utrera sin tiempo que perder voy presentando a esta mesa de opinión con un nuevo fichaje, Jorge Pulgar, periodista, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al cielo Encantado de estar aquí con todos vosotros y vamos a ver qué sale de aquí Por cierto, últimamente te hemos podido ver en tus hilos de Twitter hablando de pueblos como Carrión, Cantillana También hablé de la pastora y la Virgen del Subterráneo y estoy preparando uno de Hinojos y a ver qué sale entre la soledad y la esperanza Estaremos atentos, bienvenido a tu nueva casa Esteban Romera, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, señor Bono ¿Todo bien? Bueno, sin entrar en detalle No vamos a entrar en detalle porque entremos en detalle las cosas las vamos a liar Programa histórico hoy, ¿no, Esteban? Muy, muy, muy interesante, la verdad porque ayer se vivió una, desde mi punto de vista, una jornada histórica como tú bien has comentado con ya el pronunciamiento ya del propio arzobispo de Sevilla en esa apertura de curso cofrade de las ocho imágenes que van a estar presentes en esa magna una magna muy esperada y que creo que va a llamar poderosamente la atención a tantas y a tantas miles de personas Será un día marcado en la historia de Sevilla, seguro, con letras de oro y el anuncio fue ayer con lo cual, un día muy importante para la ciudad de Sevilla Dicho queda, Javier Abad, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Nuevo look, ¿no? ¿Cómo? Nuevo look, ¿no? Bueno, aquí estoy Nueva vestimenta Ya estoy aquí con Esteban Romera, el mejor de su casta entera que ya voy a estar empezando a ir, ¿a dónde, Esteban? ¿Cómo? ¿Dónde voy a estar pronto yendo? A Iván Peluquero El mejor del mundo entero No, lo mejor para tu pelo Escúchame Es que sí Vamos a ver Escúchame, Javier Si te decimos una frase y no la sabes decir La cosa va mal Mala, empezamos Vamos a repetirlo Bueno, no lo repitas Tú lo que tienes que ir, Van Peluquero Díselo Lo mejor para tu pelo Daniel Marín, ¿qué tal? Qué bien, maravilla estar aquí Maravilla, ¿eh? Cómo cambia el programa cuando entráis vosotros aquí, ¿eh? Es otro programa, ¿no? Este programa es muy bizarro Antes que comentábamos Muy bizarro Muy bizarro Porque recordaba con cariño las noches en la azotea de la calle La Araña Cuando estábamos ahí con Apulso Y cómo de Apulso hemos ido al cielo Sí, totalmente Y es maravilloso, ¿no? Cómo va creciendo el programa Que viene más gente, ¿no? Ahora está Jorge Y bueno, y cómo ayer Que fue un momento, como decía Esteban Había mucha gente atenta A lo que decía el arzobispo Bueno, pues también había mucha gente atenta A ver qué decía el cielo Y supongo que hoy miércoles En esta noche Pues habría mucha gente pensando Esperando Que le contemos alguna cosa Alguna curiosidad O algún detalle de esta elección Y de cómo puede ser que se desarrolle Esta procesión de clausura Bueno, vamos a comenzar este debate Y yo, si es verdad Que quería tomar la palabra brevemente Creo que esta ciudad está de enhorabuena Creo que vamos a vivir Una profesión que va a marcar Un antes y un después Creo que el hecho de que las imágenes Salgan a la calle Siempre, siempre, siempre Es una bendición Y creo que es muy importante El concepto de una procesión No de Sevilla Sino de la archidiócesis Esto no es una procesión magna Para empezar Porque Marcelino Manzano Previamente ha dicho Que es una procesión de clausura Del Congreso Entonces hay que partir de esa base No es una magna Tampoco es de Sevilla Como digo, es de la archidiócesis Y sobre todo El número de imágenes es limitado Hay que entender Que cuando llamamos a una imagen de fuera No solo estamos llamando a esa hermandad Ya que realmente estamos llamando a ese pueblo Entonces creo que es una pena Que ante una gran noticia Ante una procesión que esta ciudad esperaba Desde hace muchos años Hayamos tenido que leer comentarios Muy desafortunados Y sobre todo comentarios Que no valoran lo que tenemos Creo que son comentarios inconformistas Y que tienen la crítica como el deporte nacional Y creo que ya está bien Ya está bien de criticar Ya está bien de insultar Ya está bien de ser un día músico Al otro prioste Y al siguiente sacerdote Que organiza una magna Y creo que tenemos que colaborar todos A esta procesión Porque luego salimos de Sevilla Y no sucede esto Hay veces que nosotros mismos Creo que no nos comportamos como deberíamos Y a mí personalmente Me dio mucha pena Que ante una noticia tan importante Y sobre todo Ante la lista de imágenes Que son las grandes devociones Las grandes devociones Del archidiócesis Pues haya personas que Se hayan molestado Porque su Cristo, su Virgen No vayan Vuestra es la palabra Y poco más tengo que añadir Y me da mucha pena empezar así Y pienso que esto no debería pasar Pero Así comienza Esta tertulia Bueno Para abrir melón Yo creo que Yo lo voy a empezar De manera rápida Yo creo que si empezamos A tirar del famoso Ombliguismo tradicional Y tan nuestro Y tan del sevillano Cuando estamos hablando De archidiócesis Y solamente miramos Con las gafas De la ciudad de Sevilla Empezamos a pensar En la devoción particular En la devoción de barrio Y no pensamos En la universalidad De la devoción En la dimensión De toda esa devoción Continental Como yo decía Estos días atrás En Twitter Creo que Tenemos que contemplar Otra serie de cuestiones Cuando empezamos A mirar Con las gafas chiquititas Y a pensar En mi devoción En mi barrio En mi cofradía Yo creo que Ya empezamos Sin enterarnos De que va esto A ver Yo creo que Es muy importante El hecho de que Yo he visto esta mañana Algo en redes Que ponían Las devociones De los azulejos Entonces creo que Es importante Que se haya acudido A las panzerianas Al gran poder Al cachorro A la macarena Que yo el cachorro No lo habría metido De primera En las quinielas Porque se me escapaba Un poco más De Me hubiera dado más Un cristo de los gitanos O algún horror cristo De la provincia Que a lo mejor Habría tenido Un poquito más De tirón Pero en ese aspecto Sí que creo que Han sido bastante concisos A la hora de elegir Cosas potentes Cosas que pueden llamar Y que además Tienen un peso devocional Y un peso artístico Muy muy importante Ahora Por mi lado Pienso primero Que Si hubieran ampliado Un poquito más El margen A más imágenes Luego después Cuando llegue el día Que lo podamos disfrutar En la calle Sería mucho más cómodo Como ya pasó En el Santo Antierro Grande Que teníamos Pues 14 o 12 pasos Dando vueltas Por el centro Para las hermandades Que estaban haciendo Estación de penitencia Que ese mismo día Con ocho imágenes Que No creo yo Que se te filla O a la Virgen de Balme Vayan a moverse Mucho de las rondas Del centro Y luego después El resto de hermandades Salvo La esperanza de Triana Querida Patriana Va a estar todo Muy condensado En el centro Entonces Si hubiéramos metido Algo Un par de imágenes más Creo que seguramente Habría salido una cosa Que se pueda disfrutar más A lo que es a pie De calle Yo no estoy de acuerdo contigo Y te voy a explicar Por qué No por el hecho De que haya dos figuras Dos imágenes más No es por eso Porque en eso Bueno Hay dos más Pues bendito sea Dios Pero yo creo que Con la potencia De esta La potencia Devocional Y la unción Que tiene estas Grandísimas devociones En Sevilla Va a haber problemas Para moverse ese día Seguro Y puede haber problemas De seguridad Como no se haga las cosas bien Ojo con esto La Macarena Y la Esperanza Trían la calle El gran poder La calle de Sevilla El cachorro Hermandades Que van a traer aquí Imágenes que van a traer Pueblos Pueblos completos O sea Utrera va a estar aquí entero Claro Totalmente Lora del Río Va a estar aquí entero La Virgen de los Reyes Una Virgen que Aglutina Un 15 de agosto A las 8 de la mañana A miles y miles De sevillanos Ojo Y ya no digan al Balme Yo he tenido el honor De Bueno De retransmitir La Romería del Balme El pasado domingo 250.000 personas Ojo 250.000 personas Con el Balme Es verdad que el Balme Este año Es algo muy especial Lo que se está viviendo En este curso Cofrade 2023-2024 Va a ser muy importante Porque recordemos Que el Balme Ha salido En la tercera Semana de octubre El tercero domingo de octubre Como siempre Va a salir El mes que viene El día 25 Con motivo Del 775 aniversario De la refundación De De la De Sevilla Y después va a salir También el año que viene El día 8 de diciembre Con la Magna Muy especial Pero ojo Una grandísima devoción Que están troncadas En la provincia Las 8 que están nombradas Desde mi punto de vista Son grandísimas Devociones Que pudiera haber otra Ojo Ojo Y ahí entro Que hubiera otra Por supuesto que sí Eh Puede faltar Alguna devoción De las Arafes Puede Puede Faltar alguna devoción De algún pueblo Muy 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 mariano De la provincia Es verdad Que hay una connotación Que la bien de gracia Que después La red ella Eh Ya adelanto Que ha habido Pegas para que venga Por eso no está Y lo digo Aquí En esta televisión Después hablaré de ello Tal Otro punto De inflexión Importante En esta resolución Es Contar con la provincia De Sevilla El ombligo de Sevilla No es Sevilla Capital Somos sevillanos Todos los dos millones De habitantes Que estamos en esta provincia Y tenemos que fomentar eso Cada vez más Hay casi 700 hermandades En En la provincia De las cuales Solo 160 Aproximadamente Son de la capital Hay 700 mil Cofrades En la provincia De Sevilla De los cuales 180 Es verdad que los 180 mil De la capital Pero Y es verdad Con muchas connotaciones Porque Hay hermandades de penitencia De gloria Sacramentales Es verdad que esos 700 mil Cofrades Alguien me va a decir Es que algunos son De dos o tres hermandades Es verdad Pero tenemos que Cuantificar de alguna manera Más de 500 mil La provincia Ahora me pueden decir Es que muchos son rocieros Bueno, cofrades Son de hermandades Es que algunos son de gloria También Y también Devociones Penitenciales En la provincia Que son Bueno En Écija En Marchena En Largaba En Nazareno Jesús Bueno Podría decir muchas ¿No? Alcalá Por Dios ¿Me explico o no me explico? Pero que las que son Están Las que son Las que están Y después otra cosa Una vez que se ha elegido Todas las quinielas A mí ya no me valen Estas son las que van ahí ¿Le ha dicho El arzobispo de Sevilla? Pues amén Ahora Todos tenemos que trabajar Y poner Codo con codo Hombro con hombro Para que esto vaya A buen puerto Y vaya a mí Ese es el tema Y ojo Algo que he dado Como una pincelada Y luego Y recorgo Aparte del tema De Carmona La seguridad Ojo con esto Ojo con esto Porque ya A más de un año vista Ya se están buscando Sitios de la gente Para estar A más de un año vista Aquí va Hay muchísimas personas Curro A mí eso Bueno Y en un puente En un puente Donde generalmente Sevilla se llena Pero Esteban Pero es que esta misma pregunta Nos la hacíamos Con el Santo En Tierra Grande Y luego salió genial Y no hubo ningún problema Yo lo he dicho Que yo soy totalmente A favor Lo voy a decir Hombre La primera página Del libro La compro la tuya Bueno Estoy a favor De esta magna Y estoy de acuerdo Con las ocho imanes Que podría haber ido otra Perfecto Pero una vez que se ha leído Chapó De nuestra parte Y todos a una Esa es la película Yo hay algunas cosas Que quisiera recalcar Me voy a repetir Con respecto al programa anterior Pero lo voy a decir Creo que tenemos Un arzobispo muy hábil Que se está rodeando bien Que está bien aconsejado Y que además Yo creo que él Tiene las ideas claras De lo que quiere hacer Y cómo quiere hacer Un detalle Por ejemplo De esto que estoy diciendo Es que Él podría haber anunciado Este evento En la sede episcopal Podría haber aprovechado Una misa Estacional Podría haber aprovechado Una conferencia En Palacio Pero sin embargo Lo hizo Después de una conferencia En la caja rural del sur Sobre la piedad popular Ayer había Mil personas Viendo por youtube La conferencia Mil personas Yo no conozco Muchas conferencias Del tipo De las que dio Don Juan José Ayer Con mil personas Siguiendo Entonces Creo que tiene una habilidad Muy afinada Este arzobispo Y todavía Lo estamos conociendo Nos va a dejar Cosas más interesantes Segundo Como bien has dicho Marcelino Y como bien has dicho Tu curro Esta es una profesión De la iglesia Del arzobispo Yo ya lo dije En el programa anterior Y parece que Bueno yo no sabía Mucho más De lo que dije Pero parece que No me equivoqué mucho Cuando estaba comentando Que tenemos que entender Que esta es una profesión De la iglesia Y que lo que la iglesia Haga o diga Con respecto a esta profesión En principio está bien Después podemos debatir De lo humano De lo divino Si nos gusta más o menos Como decía Esteban Ahora mismo Pero lo que está Está Y con esto Tenemos que ir a parante Ahora bien Con lo que tú decías Inicialmente La cantidad El torrente De comentarios Negativos Que vivimos ayer Especialmente en Twitter Y que ha durado A lo largo del día de hoy Y comentarios De toda clase A mí desde Mi enfoque Que me gusta mucho El mío Me sirve Para recalcar algo Las hermandades compiten Y la selección De estas imágenes Ha sido Un claro ejemplo De cómo las hermandades Compiten No de manera Explícita O sea Si alguien lo que está esperando Es que el hermano mayor De la hermandad X Salga criticando Al hermano mayor De la hermandad Y Eso no ocurre Ni va a ocurrir O no Al menos tan abiertamente Pero que puede ocurrir En los bares Pero Si que Los seguidores Los hermanos De determinadas hermandades No han tenido Empacho En decíbal Barbaridades Porque la mía No ha sido La seleccionada Entonces Esto evidencia Claramente Que las hermandades Compiten Y compiten Mucho Y además Desde un punto de vista De la religiosidad La mía Es más salgada Más mágica Cura más resfriado Que la tuya Entonces Bueno Esto también A veces hay que cogerlo Entonces con pinza Hay que agarrarlo con pinza Con mucho cuidado Sabiendo Cuáles son los límites De la religiosidad La religiosidad Sirve para que La gente Se impregne De los salgados Pero no podemos Esperar de esto Grandes conversiones De fe Puede haber Algunas Pero grandes conversiones De fe no Y yo creo que el arzobispo Lo sabe Y lo que quiere es Hacer un evento Importante Para demostrar Que la religiosidad Es útil En las sociedades Occidentales En sociedades Donde la gente Cada vez Tiene menos contacto Con los salgados Tiene menos contacto Con Dios Con lo cual A mí ya Este evento El evento del conqueso Y de la procesión De clausura Me parecen positivos Porque va a ser Una nueva oportunidad Para tener los salgados En la calle Y una distinción El santo antirromano Se produce En el contexto De la semana santa Es importante Pero en el contexto De la semana santa En el momento En que generamos Un formato Distinto En una fecha distinta Con unas imágenes Distintas Eso verdaderamente Es extraordinario Es que mucha gente Estaba diciendo Esto no es extraordinario Oiga Yo creo que sí Que la Virgen de Setefilla Venga a Sevilla Es extraordinario Que la Virgen de Consolación De Utrera En el contexto Del quinto centenario De la evangelización De América Es extraordinario Con lo que supuso La Virgen de Consolación En la evangelización De América Por decir Si podemos entrar En que se nos quedan Algunas devociones fuera Por ejemplo Alguna devoción a la pastora Que ha sido muy importante Una devoción netamente sevillana Si la comparamos Por ejemplo Con la pastora De Barquisimeto En Venezuela Que es una de las grandes Devociones Con más de un millón De personas En la profesión Pero si empezamos Con las iconografías Rosario Carmen Veníamos un rato Veníamos en el coche Hoy juntos Y veníamos hablando De esto Se ha quedado Inmaculada afuera El Rosario El Carmen Bueno Por ejemplo Hay una devoción Muy importante En España Que es la Virgen De los Desamparados Patrona de Valencia Que tiene una réplica En Buenos Aires Por ejemplo Y la devoción Al Rosario En Buenos Aires En una ciudad Con casi 16 millones De habitantes La devoción Al Rosario Es fundamental Porque cuando Los porteños Todavía españoles Se vieron asediados Por los británicos Se encomendaron A la Virgen del Rosario El general El general Liniers Se encomendó A la Virgen del Rosario Y la Virgen del Rosario Tiene una capilla Majestuosa En la basílica De los dominicos De los dominicos De allí De Buenos Aires Entonces Bueno Esto es importante Pero bueno Todo esto es literatura Lo que estoy diciendo Lo que quiero decir Es que Es útil A partir de aquí Podemos hacer Quiñera Lo que sea Pero lo que no parece De recibo Es que la gente Se haya lanzado de esta manera Y demuestra Que sí que hay Una enorme competitividad Una fiera competitividad Que es entre hermandades Hermandades con las bandas Las bandas entre ellas Los vestidores Los floristas O sea Y esa competitividad Cada vez más emergente Cada vez más potente Hice un hilo en Twitter A cuenta tuya Y lo comentaba obviamente Pero Dani No deja de ser eso La propia historia De las cofradías Totalmente Y desde el primer momento Que se cruzaban dos hermandades En un cruce Se liaban a fallolazo Que es que no deja de ser Una cosa propia Que al final Es una puesta en escena Yo tengo mi hermandad Quiero que sea la mejor Y quiero que Si tengo una al lado Que me pueda hacer Un poquito de sombra No Yo primero yo Tú también Pero primero yo Es que el mensaje Que viene desde Roma Y es el que nos tiene Que quedar claro a todos Es que A ver La procesión Va a ser la clausura De lo que se está celebrando Y Roma Manda el mensaje De que nos aprovechemos Que eso Porque esos son Nuestros tanques a la calle Tenemos que sacar Los tanques a la calle Y es que los próximos años Ya lo estamos viendo En el 23 Lo vamos a ver Sobre todo en el 24 Y en el 25 Ni te cuento Que es que eso es el devenir De la iglesia La iglesia quiere que saque Todas nuestras Tenemos que sacar Todas nuestras herramientas A la calle O sea Nos lo está pidiendo Roma Nos lo está pidiendo Roma Yo creo que nos estamos Estamos empezando a desvirtualizar Un poquito el concepto De hacia donde vamos Es que vamos a Es que eso Es que eso es lo que nos pide la iglesia Es que es lo que nos pide La iglesia Luego Matizando En apunta lo que decía Esteban antes En materia de seguridad Lo que dice es súper importantísimo Y no nos podemos despistar De una cosa Las claves culturales Del turismo que llega a la ciudad En Navidad en Sevilla Conocer una ciudad En Navidad En sus vacaciones de Navidad No es la misma clave Que viene a haber Una procesión magna En Semana Santa Que sabe a lo que viene Es otro perfil No tiene nada que ver No, no Es otro perfil Está claro Y además con una connotación Históricamente Y uno que ya peina Muchas canas Sabe de lo que Y los que me estén viendo ahí En vuestro salón Sabéis de lo que estamos hablando La Navidad Históricamente Se ha celebrado A partir de la Inmaculada Incluso Los propios Bueno Las propias Todo lo que lleva Alrededor La Navidad Como en los portales De Belén La Zambomba Y los propios comercios Empezaban el día El día 9 Parecía que el día 8 Venía de los cultos De la Inmaculada Y a partir de día Aquí hay alcaldes De algunas ciudades Que van a empezar Como se escantillen En verano A sacar la Zambomba Porque tenemos Que traer público aquí O sea No somos eclesiales Que es lo que estamos Celebrando El nacimiento de Jesucristo Que estamos celebrando El nacimiento de Jesucristo Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir cualquier día A yo que sea A septiembre Vamos a empezar Ojo Ojo con eso Porque Ese fin de semana Aquí en Sevilla La gente ya está de Navidad Las luces están puestas ya Y eso que Sevilla Aguanta un poquito El tirón en este sentido Ha empezado un poquito Más tarde Y normalmente incluso A empezar primeros de diciembre Pero que la gente Está empezando A mediados de noviembre A encender luces de Navidad Por toda España Pero es que yo creo que Pero vamos Que estoy de acuerdo contigo Javier Que el perfil Del que va a venir Ese fin de semana Para esto en concreto No es el perfil Del que viene a Sevilla en Navidad No tiene nada que ver Y os digo una cosa de ella La gente no va a venir Ahí vamos a ver La competitividad devocional O sea La gente O sea La gente va a venir A consumir Un mensaje Que no tiene ni idea De lo que es O sea La gente viene a ver El gran poder Y a ver la macarena Que son las verdaderas Devociones de peso Es que Que son las verdaderas Devociones de peso Desde respeto a todas Las hermandades Yo tengo la mía Para otros Era la perda de Triana El cachorro El otro Y el de la moto Pero las verdaderas Devociones de peso En todo caso Es la macarena Y el gran poder En su defecto Reconozco que Me encanta el cartel Me encanta Me parece estupendo Pero Bueno Yo creo que Faltan cosas ¿No? Estamos en el puente De la Inmaculada Que es una gran devoción De muchísimo peso Y no está representada Representamos a la provincia Pero a una parte De la provincia No es que En Cantillana Pues todo el mundo En Cantillana La pastora de Asunción Pero y la zona sur Sí pero también En eso no estoy de acuerdo Y Cuatro Vitas Y San Benito Abad Sí pero en eso no estoy de acuerdo contigo Porque en algún momento Se tiene que cortar No sé si me explico Por algún lado hay que cortar Ojo No digo que lo que tú dices No es correcto Digo que en algún momento Hay que decir Hasta aquí hemos llegado Porque si seguimos No sé si me explico Claro es que ¿A dónde está el límite? Son doce Claro ¿A dónde está el límite? Porque cuando estemos con catorce Claro Pues tampoco Claro Momento Momento nomás Si cortamos con ocho Hemos cortado con ocho Más Y ha podido venir La Virgen de Gracia Que lo decía con anterioridad ¿Qué ha pasado Esteban Con la Virgen de Gracia? Con la Virgen de Gracia Muy claro Se ha contado con ella Lo que pasa Adelantamos en este programa Se ha contado con ella Pero desde Carmona No ha habido dudas Dudas razonables Que se podía preguntar A todo el pueblo Que no sabemos Lo que vamos a hacer Que hay una serie De dudas ahí Tan razonables Que esa duda Han hecho de que No venga la Virgen de Gracia A Sevilla Eso es una realidad De lo que estoy diciendo Y además bien documentar Lo que estoy diciendo Lo digo aquí No Ha venido La Virgen de Gracia A Sevilla No porque no se le haya invitado Sino porque ha habido dudas Por parte De personas en Carmona No vamos a entrar a valor en eso Porque nos quiero sacar Jamás Jamás entraré En el entendimiento De que la iglesia Que la casa de todos Te llame Y tú no vayas La Virgen de Gracia No es de nadie No vale Perfecto Pero que esto Esto ha ocurrido Hay que decirlo Y otra cosa que quería decir En favor De nuestro arzobispo Es que en este caso En concreto En este caso concreto No digo la de la Virgen de Gracia Digo en general Con las invitaciones También he habido un dato aquí Para que lo sepamos todos En muchos casos Ha sido Él Personalmente No ha dicho Llama tú Ni ve tú Tenemos en cuenta Que tenemos Dos abispos auxiliares Tenemos un delegado De hermandades y cofradías Que solamente Bueno No ha llegado a él Sino están En la Vamos Trabajan juntos No sé si me explico Ha llamado él Claro Él Es el que ha llamado Aquí él personalmente El que ha dicho Yo Voy a tomar La voz de peso aquí Eso dice mucho Para la gente que ha venido Y para que no haya dudas Que porque ahora Estamos hablando De los que han venido Hemos hablado De una Virgen Magnífica Devoción de la provincia De Sevilla Como la Virgen De Gracia Que no viene Por las circunstancias Que sea Pero que aquí Él Es el que ha ido Directamente a decir Quiero que vengáis Y esto es lo que queremos Y aquí lo Y yo creo que eso Es un punto a favor De nuestro arzobispo Yo quiero partir Un avance a favor De Carmona Tanto de la hermandad De la hermana mayor Y del pueblo de Carmona Por una cuestión Más allá de que yo Los lleve en mi corazón A todos Al pueblo A la hermandad Y a la hermana mayor Hay una razón Que debe tenerse en cuenta La Virgen de Gracia Es una virgen Que no profesiona No se puede concebir La Virgen de Gracia Como una virgen profesional Porque solo lo hace En ocasiones Extraordinarias O sea La procesión De la Virgen de Gracia Siempre es extraordinaria Nunca es ordinaria No tiene procesión Entonces claro Yo te puedo entender Javi Lo que estás diciendo Lo que estoy pensando Y hay algo más Extraordinario Yo igual Pero escúchame Yo estoy de acuerdo Con Javi Esto no es realmente Extraordinario Yo sé que me estoy Metiendo en un jardín Pero quiero romper Un jardín gordo Yo quiero romper Esta lanza A favor de Carmona Su hermana mayor Y del pueblo Y de la hermandad Pero por una cuestión En esa razón Extraordinaria Para la profesión Las reglas De la hermandad De la Virgen de Gracia Son muy taxativas Son unas reglas Además Muy consolidadas ¿No? Donde Al pueblo de Carmona Le encanta Cuando sale la Virgen Pero Le encanta que salga Por razones extraordinarias Y además Es una devoción La hermandad Relativamente moderna O sea La hermandad De la Virgen de Gracia De los años 50 Tiene 75 años Ha cumplido este año 75 años Quiero decir con esto Que la devoción Aquilatada Es muy popular Es del pueblo O sea Es siempre el pueblo Quien pide Que salga la Virgen Se recogen firmas La gente se moviliza Esto es una realidad O sea Esto que estoy contando Lo puede contratar cualquiera No es que la Junta de Gobierno Llegue y se levanta la mañana Y dice Vamos a sacar a la Virgen No La Junta de Gobierno Empieza a tantear Testea O sea Es un proceso Que generalmente es largo Y que cuando va a salir la Virgen El proceso suele durar A veces hasta dos años ¿No? Entonces Yo puedo entender Yo puedo entender Hasta cierto punto Que haya habido No un no Sino un reverendísima Es complicado Es complicado Pero realmente No es fácil Pero es el pueblo El que elige Si sale o no la Virgen ¿Qué pasaría si El lunes se anuncia Que va a la Virgen de Grafi Y el pueblo lo tumba? Es que el ridículo Podría haber sido En caso de ese ridículo Mayor Increíble Ahí quiero ir Yo creo que De manera a lo mejor Sutil o inteligente Yo creo que alguien Si esto que se está contando O sea Que ha contado Esteban Que no lo pongo en duda Es como Esteban dice Es decir Oye Se ha invitado Y se ha dicho Yo creo que no ha sido No ha sido Mira usted Reverendísima Esto es complicado Porque nosotros Vamos a tener que preguntar Al pueblo Y el pueblo puede decir Que no Va a la Virgen Claro Es que A ver Pero piensa los conceptos Que chocan ahí O sea Queremos evangelizar A través de la religiosidad popular Pero sin embargo Esa propia condición De tradición De la religiosidad popular La que Bueno pone en entredicho Que ya veremos Si el pueblo acepta O no acepta O entienda Que esto es extraordinario No Entonces vuelvo A incidir en lo mismo Nos equivocamos En el mensaje El compromiso De la hermana mayor De la hermandad De la Virgen de Iglesia El compromiso De la hermandad De la Virgen de Iglesia El compromiso Incluso del pueblo de Carmona Con la iglesia de Sevilla Está fuera de toda duda Y eso lo puedo decir Además De manera firme Yo quiero decir En este punto Donde mi máxima Mi máxima Vamos Mi máximo Respeto No solo ya Por la Virgen de Gracia Esa grandísima devoción Sino todo el pueblo De Carmona El pueblo más bonito De Andalucía Con devociones Espectaculares Con iglesias Espectaculares Pero si hay dudas Escúchame Si hay dudas No se puede invitar Porque si hay dudas No se puede invitar Cuántas Viren de la provincia Hubieran Le hubieran gustado Estar En esa posición A mí como cristiano A mí como cristiano Yo si me siento ofendido Yo si me siento ofendido Yo te respeto también a ti Yo también te respeto Tampoco creo que No hayan estado Muy a la altura Porque si directamente Es como dices Javier Si es un requerimiento De la iglesia Tú lo que tienes que hacer Aquí estoy yo Porque al final de cuentas Yo entiendo que las hermandades Entendemos que son cosas Que tenemos una organización Democrática y demás Pero que al final de cuentas Nos debemos al ordinario del lugar Y si el ordinario del lugar Te está pidiendo un favor Tú lo que tienes que hacer Está ahí Y da la cara Sí pero desde el punto de vista Del ordinario del lugar Si yo llamo Y hay dudas ¿Qué hago? Pero es que al final No no pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo soy el ordinario ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora Entra la lista Pero después El pueblo dice que no El otro tiene historia Tenemos dudas Ya vamos a empezar Yo me imagino Me imagino Me imagino Ya vamos a empezar Con una lista Con problemas No pero es que ¿Ahí dónde está el mensaje? ¿Ahí dónde está el mensaje? Es que la iglesia Te está diciendo Que hay que sacar Los tanques a la calle Si te está mandando el mensaje Si los que nos tenemos Que educados somos nosotros También yo digo una cosa Que es que ahora mismo A día de hoy Por lo que yo he visto En redes sociales De comunicados Las dos únicas hermandades Que han dicho Que van a estar Es el cachorro Y Balme Yo no he visto ningún comunicado De la esperanza de Rihanna De la Macarena O del gran poder Diciendo que vayan ahí Que irán Que irán Que irán Que irán Pero que a día de hoy No hay nada Pero escúchame Igual como está hablado Lo de Carmona Igual está hablado Lo de las otras ocho Hombre no seamos Vamos a ver En este punto ¿Le va a coger toro Al señor Arzobispo? Esteban En este punto Le va a coger Hombre por Dios Esteban No dudemos de eso No dudemos de eso Espérate ¿Te imaginas una ronda De Cargindo General? Cuando está en la lista El gran poder Cuando está en la lista El gran poder Es porque eso ya está Hablado y más cabrado Y con las connotaciones Que puede tener eso Seguro Igual como no está en la lista La bien de gracia O sea Es que me llevaría Yo me llevaría La sorpresa del siglo ¿Imaginamos que los hermanos mayores Empiezan a convocar Cabildos Generales ahora? Si Se hicieron para el santo En tierro grande Imagino que no se harán Para ahora Yo creo que En la línea de Esteban O sea Yo estoy con Esteban Dice Esteban Oye Esto está ya más que hablado Tal y cual Y ahora Como decía Jorge Dice bueno Aquí solo hay dos Que han sacado comunicados Imaginamos que la semana Que viene Empiezan a salir Convocatorias De Cabildos Generales El show El show puede ser Increíble Porque puede haber Cabildos Generales Donde En fin Es que siempre Vamos al mismo ejemplo Esteban Pero es que Nos imaginamos los hermanos Levantando la malita Con el no Pero yo Yo creo que El que levante la mano Con el no Aparte de lo necio Que puede llegar a ser A no entender El mensaje que estamos repitiendo No a la iglesia Levantando la mano Para decir No a la iglesia Pero claro Yo también También te digo otra cosa Curro Es que también puede pasar De que se esté enviando Un mensaje Un poco Equívoco En la forma Porque claro Realmente Estamos preparados Yo que con esto He hablado mucho Estos días con Daniel He hablado muchísimo De este tema Que nos encanta Y aparte Que casualmente Nos está hablando Porque es que Es que es lo que yo Estamos de acuerdo Es que hay que abrir El melón este de par en par Realmente estamos preparados Para entender Y comprender Y aceptar El mensaje Que Roma Que la iglesia Nos está mandando No nos quedemos Con los pasitos A la calle Porque eso es lo que No se quieren Una cosa A los pasitos Que es el Por mi Cristo Nomás Por mi Virgen Y otra cosa Entender el mensaje Y yo entiendo Que pueda Yo entiendo Que pueda Haber gente Que no lo entienda Por falta Literalmente De entendimiento De comprensión De no conocer El mensaje Porque yo no entiendo Pero Javier Vamos a ver Javier Vale Castor me está Incluso te puedo Comprar el fondo De lo que está diciendo Pero la forma no Vamos a ver Si a mí me llama Un cabildo De hermanos Y tengo que votar Y tengo que elegir Yo aprovecho Que diga Una cosa Otra O más tenga Yo no soy un necio Yo un momento Un momento Yo te escucha Escucha tú Entonces Yo el máximo respeto Para esos cabildos Generales Lo que pasa Es que aquí Aquí El arzobispo ha dicho Este es el camino Más recto Yo llamo al hermano mayor Estamos todos de acuerdo Si usted está de acuerdo Si No se preocupe Bueno más Que aquí estoy yo Entonces seguro que Esa ha sido Hombre Estoy resumiendo la conversación Ni está ninguna No, no Pero va la cosa por ahí Porque hay Segundo Por eso te he dicho Te he comprado Lo que estás diciendo Aunque en esa forma no Pero lo otro sí Vamos a irnos para atrás Y yo lo dije hace ya Aquí una semana Y lo he dicho Hace años Lo dije Aquí Nosotros Como 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 Hermandades de Sevilla Hicimos el ridículo Cuando teníamos que ir a Madrid Con las jornadas mundiales De la juventud Ese cachorro Esa esperanza triana Y tantas hermandades Que podría ser aquí Que dijeron que no Que dijeron que no Y al final Gracias a Dios Fue el palio De la bien de regla Bendita bien de regla Que estuviera Y la hermandad de los panaderos Y fue la hermandad de los panaderos Por la cercanía que había Con algunas personas Que no vamos a decir Gracias a Dios Me explico No Pero quisimos ridículos a mí Lo que no podemos hacer otra vez ridículos Y eso es lo que te compro Si yo te entiendo Pero es que Es que hace una semana Estábamos hablando De lo de Roma ¿Para qué es lo de Roma? ¿Qué es un jubileo? Sí, sí ¿Para qué? ¿Hacia dónde va todo? Si es que va Si todo va en la misma dirección Si es que todo Si es que hace una semana Estábamos hablando de lo de Roma Y la gente Lo que le importa Es si el cachorro Al final va ahí No va ahí ¿Quién lo va a pagar? Que yo soy el primero Que doy la lata con eso Pero vamos ahí Sobre eso También podría darte alguna noticia ¿Cuál? Venga Que hoy este mal está Bueno, pero después Después ¿Cómo dices tú? ¿Después de la publicidad? Oye, por cierto Sobre eso también te puedo dar Alguna noticia Gracias a quien es posible Este programa, Esteban Pues gracias a tanta gente Pero voy a tener la vuelta al papel ¿Vale? ¿Puedo? A GRC Abogados Especialista en herencias Y dentes de trabajo ¿Estamos de acuerdo? Toma ya ¿Y quién más? Iván Peluquero Que ahí está Dani Que le hace falta un pelaito Efectivamente Me he pelado hace poco Por cierto En carbona, por cierto En este Pues la próxima En Iván Peluquero Lo mejor para tu pelo Exactamente Por cierto Buen atracos En el que te echan Ha estado bien la cosa Oye, pero lo de la gerencia También tiene su historia Que quería comentar Varias cositas Lo primero Mira Pero tengo la noticia ahí Ya te la diré No, no Estad atento Bueno, al menos Si lo digo esta semana No, ya veremos No, no, no Hoy Te tienes que poner pesado Hoy Vale, lo haré Que te quería decir A ti y a toda la mesa Y a nuestra audiencia La semana pasada Estábamos aquí Poniendo en duda O Haciéndonos eco De ciertas opiniones De algunas personas Que podían dudar De que el gran poder Fuera a participar Por cuestiones En las que tampoco entramos No solo Es que no vaya a participar Todo lo contrario Lo va a hacer Como ya se anunció Sino que a mí me llama la atención Que el arzobispo A lo mejor es casualidad Pero el primer nombre Que dijo Fue el de Jesús Del gran poder Cuando anunció Toda la lista Entonces yo creo Que es importante Romper una lanza A favor del hermano mayor De su junta de gobierno Y aplaudir Que tomasen La decisión lógica De que La imagen Procesione Hablábamos de la virgen de gracia Y creo que este es el ejemplo A la inversa Este es el buen ejemplo Que creo que Ha llevado a cabo Y además Una vez que se había dicho ya Ya los mentideros Y se había habido Filtraciones Las dos hermandades Las dos devociones De dolorosa en Sevilla La esperanza de Diana Macarena Iban a ir Iban a ir Y se sabía Son las dos hermandades Aparte de las devociones Que la tienen Son hermandades Cuantitativamente Más numerosas De la ciudad de Sevilla El gran poder Como gran devoción Nazarena Y bueno De Cristífera De la ciudad Debería de ir por fuerza No sé si me explico Que haya entrado En la esquina del cachorro Bendito sea Pero Y después Todas las conociones Que estamos hablando Pero ojo Ojo Es que el gran poder Tenía que venir Claro Porque si estamos buscando Yo ahí en eso Me apunto a lo que estaba diciendo Javi hoy estoy un poco A lo mejor me ha dado Un instruar Estoy de acuerdo contigo En varias cosas Pues no me va a sentar bien Ya me está entrando Por aquí Ya te está entrando Un poquito No hombre Que estamos hablando Que el gran poder Es una referencia obligada El gran poder Arrasa Es que mira Son A mí por ejemplo Particularmente Desde las imágenes Que no puedo quitar O sea Tengo que alguna vez Quitar los ojos de ella Porque mira Estoy hablando de ella Mira Estáis cerca mía Jorge Los vellos de punta Entonces Esa devoción Si vamos a sacar Los tancas a la calle Tiene que estar Gran poder Eso de tancas a la calle Por supuesto Entre comillas Pero luego Si es verdad Estamos viendo en pantalla Ahora mismo al cachorro Y el cachorro Y el cachorro Es una bendición Es una bendición Y es una gran noticia Maravilloso Que el cachorro El Cristo de la aspiración Uno de los grandes crucificados De la ciudad Vaya a volver a salir En una procesión magna Pero hay que reconocer Que nos ha sorprendido La noticia A mí me encanta Que salga Pero que de veces Va a salir cachorro ahora Jorge Que casualidad Más casual Y no va a llover Y no va a llover Vamos a tocar madera Sinceramente Tiraba dentro de En esta Muy mariana ciudad de Sevilla Hubiera tirado también Un poquito más A un elenco Un poquito más mariano Porque si que es verdad Que sin desmerecer Para nada Al cachorro Pero si que es verdad Que está el gran poder Y luego está En el resto de Cristo El cautivo En el tiro de línea El cachorro Tiene su zona en triana Y además que es un Cristo histórico Pero al final de cuentas Está el gran poder Y el resto Y yo sinceramente Me ha faltado Por ejemplo Algún sin pecado Porque la Virgen del Rosario Igual que la semana pasada Había mucha gente en redes Que crucificó a un miembro de aquí Por haber pedido Que la Virgen Viniera del monte Para acá Me ha faltado Un sin pecado Que eso habría sido Una gran muestra De afecto Pero la Iglesia Es inteligente Y sabe lo que hace Y si necesitamos De las herramientas Que tenemos Que son las mejores Que son los pasos Con sus imágenes Sus bandas Y sustitutas Que son las herramientas Que necesitamos Y que en Sevilla Tenemos las mejores Evidentemente La Iglesia no es tonta Totalmente Pero bueno Al final de cuentas Es una operación Que la Iglesia Lo que quiere Es sacan músculos Yo me he estado viendo La ponencia de Qué buena expresión Lo de sacan músculos Es sacan músculos total Porque al final Lo que acabo Lo que acabo metiendo Es A un Cristo solo Lo que yo me acuerdo Y que yo salí de trabajar Cuando fue la procesión Del Gran Poder Y me tiré Intenté llegar a mi casa Desde el Duque A la Alameda Y eso fue imposible Me tuve que ir por torneo De la cantidad de gente Que había Orbitando Alrededor del Cristo Lo mismo pasó Cuando fue La Extraordinaria De la Macarena Es la última Extraordinaria Que tuvo La Esperanza De Triana Eso vuelve La gente se vuelve Completamente loca Ahora Que me ha faltado Algún guiño más A ciertas partes De la provincia Pues sí El tema del aljarafe El aljarafe Sobre todo Porque el Con comillas trae Yo que sé Al sin pecado De Umbrete Al sin pecado De Gine Que son hermandades Son sitios Que tengo una opción Que son muy 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 rocieros Coria El sin pecado Coria también Sin pecado de Coria Cuatro bitas Así que hay emociones fuertes No bestiana Que es la número cuatro Sí bueno Pero antes Ya por no Porque un problema Que yo veo quizás Con las imágenes Que se ha elegido Que quedan A lo mejor lo veo yo Desde mi óptica Por ser foráneo Por ser una persona de Huelva Pero que quizás Creo que se ha tirado mucho De la rondita Típica sevillana Del centro Me quedo con las cuatro De opciones importantes Que son importantes Históricas y demás Pero quizás Le habría Le habría dado Yo que sé Claro pero Entonces entramos En la subjetividad Porque si hablamos De grandes devociones Son las que ya se han mencionado Entonces si introducimos Otras Ya entramos en lo que Para ti es una gran devoción O para mí es otra Fijaros una cosa No creo yo que haya Las imágenes Yo te digo aquí Que nos llevamos Hasta las seis de la mañana Y por esa puerta Que está ahí La puerta De estos estudios centrales En 101 Televisión No salimos con la lista Nosotros cinco Escuchadme Nosotros cinco Salimos por esa puerta Y no salimos Con la lista hecha Pero es que yo creo Que es muy fácil Si hablan de grandes devociones Pero párate Nosotros cinco Que la iglesia Si tú hablas De la iglesia Diosesana Normalmente Es como un elefante Más Va lenta Pero paso firme Pero camina Pero camina Las hermandades Normalmente Somos más De estar más Al día a día De la sociedad Que estamos viviendo La iglesia espera El golpe Y después vamos Pero cuando va Va Me explico Ojo Que tenemos que tener Mucho respeto Con nuestra iglesia Y el pastor De nuestra iglesia En este caso Yo creo Que personalmente Ha tomado el toro Por los cuernos Personalmente Se ha asesorado De lo que tiene alrededor Y yo creo Que lo que está leído Viene leído Y que puede otro Vamos al principio De la historia Ya se ha leído La lista Vamos a hacer grande Esta mano Vamos a trabajar Todo de la mano Vamos Codo con codo Vamos a poner Esto bonito Esta es la procesión De clausura Ojo Que quiero decir El congreso Va a durar unos días 3, 4 días Desde el 4 a los Claro Habrá otros eventos O sea Nadie quita Que haya un rosario Por las calles Con un simple Pesa mano en mano Pesa mano Se ha pedido Todas las imágenes Tal Eso se está hablando Claro Eso todavía Eso puede haber noticias Alrededor Claro Nadie quita Que haya una procesión Eucarística En un momento determinado En fin Nadie quita Que haya Otros eventos Más chiquitos Por decirlo De algún modo Bueno Que sean chiquitos Singulares Es que la procesión Va a ser Tan popular Seguro Y es que el congreso Lo que pasa es que yo creo Que todavía no estamos dimensionando El congreso Cuando una diócesis Convoca Un congreso internacional Eso atrae un montón de gente O sea Va a venir mucha gente De muchas partes del mundo Para empezar Nos vamos a encontrar en Sevilla Con un montón de obispos De cardenales O sea Solo de clérigos Nos vamos a encontrar un montón De órdenes religiosas Que van a venir a Sevilla Va a venir un montón De estudiosos de la materia En distintos ámbitos Quiero decir Del arte De la literatura De la teología De las ciencias sociales Que van a venir a Sevilla A hablar de esta cuestión O sea Que es que yo no tengo duda De que los organizadores De este evento Del congreso internacional Son conscientes de todo esto Y van a preparar Un conjunto de actos Que nos van a sorprender Y es que ya no tenemos memoria De lo del año 99 Pero una pregunta Esta procesión Disculpa si te he interrumpido Nada, nada Esta procesión Es que quería introducirlo ¿Para quién está hecha? ¿O cuál es el fin De esta procesión? Yo creo que Me gustaría saber ¿Cuál es el público Al que se quiere dirigir La iglesia Organizando esta Yo creo que lo que decías Jorge Yo es que esto creo Que es totalmente Una reafirmación En nosotros mismos Porque al final de cuentas También yo creo Que es lo que apuntaba Dani antes Que yo entiendo Que una persona Que ve de fuera Porque esto no deja De ser un espectáculo Que tú seas creyente O no Te puede atraer Porque es una puesta En escena magnífica Y es una persona monesia Si no sabe valorarla Y entiendo Que una persona Que no sea creyente Que ni sea cristiana Lo ve de fuera Y lo valores Pero hasta al final de cuentas Es una cosa Para reafirmarnos En nosotros mismos Para conseguir Que yo creo Que también un poco La línea en la que vamos El arzobispo Es un poco Intentar replicar Todo lo que ha conseguido El gran poder de los tres barrios Que luego después También es por lo que Están las cábalas estas De lo que se va a hacer Las tres mil viviendas El año que viene Y al final de cuentas Es intentar Obtener unos frutos espirituales Para que al final La gente se reafirme En sus creencias Y sigan en esa línea Yo estoy en esto Curro Yo creo que Es un evento de cierre Para decir Bueno Sacamos músculo Mira la religiosidad popular Sirve para esto Si se usa bien Y se hace bien La sociedad Se vuelve A sacralizar Y bueno Y esto está bien O sea Que es que parece Que hay algo malo En reafirmarse Bueno Ha habido algunas críticas Últimamente Un tanto ácidas Además Por mi parte Inesperadas Porque no me las esperaba Ácidas Con respecto a El empleo Que se está proponiendo La iglesia en general El empleo De la piedad popular Para volver A sacralizar La sociedad Recuerdo algunos tertulianos Que decían aquello De lo de A saconofre Vamos a ver Es otro nivel Y otra forma De la religiosidad A veces se nos olvida Que en Sevilla En Sevilla En Andalucía En España Las organizaciones fundamentales De la religiosidad popular Son las hermandades Pero hay otras organizaciones Por ejemplo Las asociaciones culturales Que muchas veces Mal llamadas Cofredias piratas Esas mal llamadas Cofredias piratas Hacen también Un papel muy importante En la religiosidad Es decir Fomentan de una u otra manera En lugares donde incluso Ni siquiera La misma iglesia Ha sido capaz de llegar Ha sido capaz de llegar Entonces Por ejemplo El tema de la virgen de la salud De las tres avenidas Pues allí En un momento determinado Había un parroco Un tanto arisco Por decirlo de algún modo Y esta organización Era capaz de De enganchar Pero Dani Yo creo que ahí Incluso la iglesia Ahora Es un tema Desde mi punto de vista Ahora mismo Un tema menor Entre comillas Pero quiero entrar Un poquito en estos bajos Yo creo que la iglesia Lo hizo bien Vamos a ver Aquí tenemos una serie De imágenes Que profesionan por la ciudad Que son similares A las mías Pero que no son mías Porque tenían incluso Regidas Por 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 asociaciones ¿Cómo? Asociaciones que no eran religiosas Ojo Y ahí Se sacan unas normas Donde dicen Señores Deje usted esto Y aquí están las puertas De nuestras parroquias Ojo Ahora tenemos nosotros Aquí en Sevilla Capitán Y en muchos pueblos De la provincia Tenemos Muchas hermandades Nuevas ¿Qué haciendo? A redes Nos hablábamos la última vez Este año Le han dicho a una hermandad De Sevilla ¿No saca usted Su nazareno? El Carmen Por ejemplo De ¿Se lo va a sacar usted En Cuarema? Saca usted en Cuarema Porque que hace un nazareno Bueno Un nazareno puede salir En Sevilla Cuando quiere Y más de forma Hasta el final Lo vamos a hacer Pero en noviembre Otra La virgen del dulce nombre En un barrio de Sevilla Le han dicho No salga usted De forma Al margen de la iglesia Venga usted a nuestra parroquia Venga usted a nuestra iglesia Bendito sea Dios Yo no quería contraponer Esas dos realidades Sino decir que Todas suman Y que la iglesia Tomase liderazgo Lo que tú estabas diciendo Tomase liderazgo Es decir Y la iglesia Lo está entendiendo muy bien Oye Esto es una forma Al gran pueblo Al gran público A barrios que no estemos Donde haya otro tipo De 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 Esto es una pastoral De religión Vamos a herir Vámonos al Polígono Sur Vámonos a Torre Blanca Vámonos A la extrarradio de la ciudad Donde hay Una serie de connotaciones distintas Vámonos a Bellavista Vámonos al Parcarcó Vámonos a sitios Si es que estamos ahí Los mensajes luego están claros Porque luego Se necesita tirar De las verdaderas Grandes devociones Porque yo me hago una pregunta A las 3.000 viviendas De misión ¿Por qué no va El Cristo de los gitanos? Que a mi punto de vista El que tiene que ir O yo por lo menos Lo entendería así Porque es que ellos O allí donde No Piensa en el fondo El que La imagen que sea Escúchame Pero que vayan Sí Pero vamos peleando Una vez aceptada Una vez aceptada Pero vamos por parte Javi Escúchame No discutamos Por qué imagen Tiene que ir También A las 3.000 O a Torre Blanca Pero que vayan Que vayan Pero mi mensaje Va mucho más allá Es que lo que tenemos Que entender Es que la iglesia Lo que necesita De las verdaderas Grandes devociones Mira Esteban Hoy miércoles Hoy se cierra Este tiempo De réplica Como se suele decir En las nuevas reglas De la Macarena Va a ser la primera Y esto es noticia Yo creo que lo estamos dando aquí Creo por primera vez Pero yo por lo menos No lo he leído todavía En ningún sitio La Macarena La hermandad de la Macarena La verdadera Gran devoción universal La verdadera y única Nos guste o no nos guste Yo soy del silencio Pero es que la realidad Es la realidad Va a meter como norma fundamental En la hermandad La evangelización Culto, formación, calidad Y evangelización Todas van a ir detrás ¿Tú sabes por qué Lo hace la Macarena? Uno Porque es la mejor Dos Porque es la que tiene que abrir E indicar el camino Y porque es la verdadera Gran devoción Porque lo que haga la Macarena Todo el mundo Va a ir detrás ¿Por qué? Porque es una verdadera Gran devoción Yo Jorge te va a ser No Es que es la realidad Es que además es verdad Porque es que yo Leyendo las reglas De mi hermandad De la flagelación De mi pueblo De la Cristina Las reglas están redactadas Siguiendo las reglas De la Macarena Pero es que no lo pide Roma Vamos a ver Cuando nos pide Yo me enervo Que me hace mucha gracia Esta cosa Luego Pero me hace gracia Hasta niveles De meros ingredientes De todo esto Como las bandas Roma quiere que Roma no quiere que vaya allí El cachorro Y la esperanza de Málaga Paloma Saborido Forma parte de su comité Y quieren que vaya Con las bandas ¿Por qué? Tanto que Las bandas Las bandas ¿Pero qué habláis de banda? Porque forma parte De la ópera sacra Porque forma parte De ese instrumento Es un instrumento Y con flores Y con su manto Y con Sí, la ópera sacra La ópera sacra Claro, es una ópera sacra Por ser justo El término no es mío Yo lo leí antes Y nunca recuerdo Donde lo leí Y lo escuché Pero una objeción Es una ópera sacra Pero tan potente La puesta en escena Paloma Saborido Es tan brutal Que además Yo no conozco Ninguna Escinificación Tan potente Como una procesión Y que recoja Tanta capacidad También para Mover los sentimientos Y las emociones Porque cuando Cuando el cachorro Te roba Con Condeta y Tambor Con la banda de la Puebla O con quien vaya En la Esperanza de Málaga Cuando la gente Entienda Cuando entienda Ese escenario Ese ambiente Que se crea Con la banda Con la música Con el paso Con todo Es que eso Es lo que quiere la iglesia Y dice Esto es lo que necesito Esto es lo que necesito Porque como bien hablamos Reiteramos Paloma Saborido Una conferencia Que me pasó Unos días Súper interesante Que dio la hermandad De la corona La gente está en la calle Y no en los templos Mentira verdad Y lo decía ella Son palabras suyas La gente está en la calle Y si la gente está en la calle Que ir a buscar a la gente Esteban Que nos vamos Bueno quería Adelantaros también A ese respecto También ha adelantado Una noticia Entre comillas No sé si también Se ha comentado En un foro Pero sé que Sobre ese tema Sobre el tema De Que vaya el cachorro La Esperanza de Málaga Sé que hace falta dinero Ojo Que ahora estamos Hablando Ya los hermanos del cachorro Algunos hablaron Sobre el tema del dinero Porque eso vale mucho dinero Eso es una realidad Me consta y sé De buena mano Que se estaba buscando Incluso patrocinio En instituciones importantes Y se está armando La puerta De la Junta de Andalucía Y creo que está armando Una buena puerta Por ahí van los tiros Muy bien Seguir hablando de eso En otros programas Pero Para que veamos Hasta qué nivel Hasta qué nivel Se quiere también De alguna manera Que eso tenga Retroceso Para Andalucía Ojo Esta es nuestra cultura Nuestra cultura cofrade Nuestra cultura religiosa Plaza San Pedro Vengan Estamos aquí Me explico Ojo con eso Porque parece que La Junta de Andalucía Lo está entendiendo De esa manera Vuelvo a repetir Veremos a ver Los pasos que da esto Pero parece que por ahí Podría haber parte De ayuda De patrocinio No sé por dónde No sé por dónde van los tiros Porque tengo la información De primera mano Pero por ahí Podrían ir los tiros Y creo que podría ser Una buena noticia Porque Que nuestros políticos Sepan ver esto Lo que vemos nosotros Porque en el fondo Vaya la imagen que vaya Sabemos que eso puede ser positivo Y sobre todo Porque una llamada Ya no estamos hablando De una llamada De Roma Me explico ¿No? Del propio Papa Hacia algo muy importante Ya veremos Una pincelada Una pincelada Que me la ha puesto usted Votando Y yo no sé Qué penséis vosotros Pero después De escuchar lo que ha dicho Que es que me la ha puesto Votándolo Cuando Roma te pide Que salgamos a la calle Que tiremos de religiosidad Popular Sus instrumentos Y sus bienes Y sus cosas Y todo su adorno Y su adimento Yo no entiendo Cuando escucho Una entrevista Magnífica Creo que Al compañero Diego Geni Creo En la revista No hacer Esa declaración Era al alcalde De los números Cláusicos O sea Yo la verdad Con eso me he quedado Es que lo tenía que decir Porque si no lo digo Reviento Me sirve de gancho Para tratarlo En otro día En otro programa En otra tertulia En otro debate Que hagamos sobre Los números Cláusicos Yo creo que Esta mesa No es muy amiga De esos números Pero ya Lo hablaremos En otro momento Por cierto Una felicitación A nuestra amiga Ángela Torrado Que hoy cumple años Una fiel seguidora De este programa Y nos queremos Acordar de ella Al igual que nos queremos Acordar Esteban De los patrocinadores Que hacen posible Este programa Este al cielo Que continúa Su travesía A mediados del mes de octubre A ver cuéntame Iván Peluquero Y GR Abogado Dos magníficas entidades Que aquí Disfrutamos de ella Sobre todo Nuestro amigo Dani Con esos pelados El Javi Cuando dice Yo con las herencias Con las herencias Que tiene Jorge lo va a meter También a accidentes laborales Pero no tuyo De alguien amigo tuyo Al rededor Y yo no sé Yo me iré a pelar también Porque no sé Espero no Pero intento no herencia Ni accidentes Bueno y yo Que me lo he pasado muy bien Muy bien Yo también Esteban Nos vemos pronto Seguro si Dios quiere Jorge gracias por venir Bienvenido a tu casa Que buen fichaje Y lo que nos queda El primer programa Siempre es poco a poco Una iniciación Pero yo estoy convencido Que Jorge Ya lo ha hecho Y lo seguirá haciendo Con nosotros Si pero tu lo vas a traer A ver si no lo vas a traer Le están dos ganas Tu eres ojana también Te veo ojana Siempre que me llaméis Javi este es ojanita Este es ojanita Y la ojanita Así con las cucharas Ojanita Ya no viene más Escúchame Jorge Escúchame Te lo tenía que decir Ya no viene más Estaba ojana Ya no te viene más El frío Marejar la ojana Es una virtud Hombre A Dani nunca le ha dicho Que buen programa Aquí tengo Es Javi tampoco A mí ya me pone la derecha Tú te vas a vueltas Y nunca me digas Yo hago nunca buen programa Yo hago lo que puedo Sí pero ya acabó Dani pero yo creo que este no viene más Con lo que le ha dicho Yo aprendo de mi maestro Que lo tengo aquí Yo no yo no Y además viene hoy conjuntado Jorge que muchas gracias Nos vemos pronto Verde esperanza A ti Hablamos Javi Nos vemos pronto Gracias a vosotros Te lo vamos a ir Los tanques a la calle Muy bien Dani Nos vemos Nos vemos pronto Yo espero que nos veamos Viendo paso Muy bien Por cierto Antes de irme Quería acordarme De la ciudad de Granada Que ha vivido este fin de semana Su procesión magna La hemos adelantado previamente Con Marcelino Manzano Con motivo del 34º Congreso Nacional De Hermandades Que ha tenido lugar Han salido 22 pasos Como por ejemplo El Señor del Rescate El Señor de la Cainilla La Virgen de la Aurora La Esperanza de Granada El Despojado de Granada Y un sinfín de pasos En total 22 Los que han salido Los que han procesionado También el Señor de las Tres Caídas de Granada Durante este fin de semana Quería acordarme Quería saludar rápidamente A los buenos amigos De la hermandad De la Aurora Del Albaicín Yo la verdad Me voy de allí sorprendido Llevaba muchísimos años Sin que una hermandad Sin que una cofradía Sin que una puesta en escena Me sorprendiera tanto Tengo que acordarme De su hermano mayor Víctor De su diputado mayor De gobierno Felipe Por supuesto De la banda De San Isidro ¿Algún mangaso le daría A alguno de ellos? No Sí Tú eres de mangaso Tú vas allí y dices ¿Nos podíamos tomar una cervecita? Que sí No pudo ser ¿Hubo mangaso o no? No Vamos a llamar a Granada Hubo mangaso Hubo mangaso Hubo mangaso Hubo mangaso No, que no Yo quería acordarme de ellos Porque también son personas Que han abierto las puertas A este humilde cofrade Que quería conocer esta hermandad Así como también A los amigos de esta casa Chema de Cueto Que también Facilitó que 101 Televisión Pudiese retransmitir Así como en la televisión Pública de Granada No nos olvidemos Que 101 ha estado Este fin de semana En Balme el domingo en directo Y el sábado En Granada Por tanto Gracias a la hermandad de la Aurora Gracias a la ciudad de Granada Y gracias a todas aquellas personas Que conformaron Un día que pasará a la historia Hoy nos vamos a ir Si me permiten la licencia con ella Nos vamos a ir Con la Virgen de la Aurora Del Alba y Zin A su paso Por los grifos de San José Sin duda alguna Una de las estampas Que más ha llamado la atención No solo a mí Sino a todos los cofrades Que disfrutaron De esta magna única E incomparable En la ciudad de Granada Nos vemos la semana que viene El próximo miércoles Y hasta entonces Tengan la amabilidad De ser felices Hasta luego A la guerra que descanse A la guerra que descanse ¡Gol! 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 ¡Papá! ¡Gol! 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 ¡Viva! 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 ¿Exquerra hacia abajo! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al bigode! ¡Caídos, caídos! ¡Muchoteros dereces, vuelva!